Inicio grabación y... Se oye, ¿no? Pues ya está Si se oye, pues se oye, tío Inicio grabación Sí, sí se te oye Te subiría un poco el volumen En cuanto cargue la partida, la pantalla del LOL Pero por lo demás Ay Cago en todo Pero por lo demás Ay Cago en todo Vale, a ver Este así No Esto así ¿Habla Mario? Mario Esto así ¿Habla Mario? ¿Mario estás? Mario Mario estás ¿Estás ahí Mario? No, no estaba Buenas de vuelta Hola ¿Qué te digo? ¿Habla un momento? Buenas Estoy hablando Vale, yo creo que el volumen está ahí bastante bien Equilibrado Oh, ha empezado la partida Vale, silencio el Twitch Con cierto, Twitch con compás letal Vaya Lo estoy viendo ¿No qué? ¿Twitch? Twitch No, Twitch no Twitch ¿Pero qué Twitch? Twitch está con compás letal Pero que no es Twitch ¿Que sí? ¿De dónde ves tú un Twitch, Mario? ¿Que he visto un Twitch? Que no hay ningún Twitch Que es un Warwick Que es nuestro jungla Ostras Ostras Te juro que Sí, la skin confunde Sí, te entiendo Entiendo el porqué Te ha confundido Esa skin Te entiendo de sobra Don't worry Pero, pero Dios santo Ah Nasus Que gaste mana en ti Así te lo digo Que así no puedes farmear Da igual Si no me ha hecho nada Estoy en invisible Lo que no sé si se ha puesto War Porque creo que no Porque estaba mirando De Twitch Y no ha puesto nada Creo Nadie escapa mi furia Nadie escapa de mí Nadie escapa de Timo A propósito Eran un Nasus Infernal, ¿cierto? Pues madre mía Con los Nasus Infernales La skin mola La skin está muy chula La skin mola bastante Todo más mola la mía Escuadrón Timo Dimo La abeja Timo Y Moteo Nuestro amigo del arma Supondré que la había empezado En el rojo Puede ser Porque el Nasus no está aquí Será el blue No, yo he guardiado He guardiado O sea, es una roja Ah, vale No te estaba entendiendo ¿Qué? Que no te había entendido Eh, ¿en serio he fallado el básico? Dices, ¿cómo se puede fallar un básico? Pues no dándoselo al campeón Buena, has fallado una Q, compañero Me ha gustado El mío es un... Es un Rikipoke Bueno Porque todas las personas que me tocan en contra son Pokés Yo voy a los Pokés No puede ser que se escape, tío No puede ser que se escape Qué suerte tiene, tío El puto Aery No lo sé Pero le he tirado a prender incluido, tío Y el Aery ha vuelto tan lento Que no le ha vuelto a saltar Qué asco Qué suerte tiene la gente De verdad Es cuando dicen No se llama suerte Se llama habilidad Hay cuatro leches Se ha tenido una puta chorra De la hostia, tío Porque literalmente Aery ha tardado en volver Y estaba bajo torre Y no podía meterme A coger a Aery Para que volviera otra vez Si llega a rebotar la Edy Una vez más Lo mataba Eres un compañero Poké Los Pokéos, tío Que los llevo muy mal No me gusta nada Que me Pokéen Lo entiendo Me saco un nivel O vale Lo malo es que he perdido el prender Y eso me puede provocar Que en un gank En vez de hacerme una doble Me maten Buena Vas a spamear en serio La E, tío Y se escapará otra vez No me lo puedo creer Pero es Tenasus Pero, tío Otra vez se escapa nada Y el puto Aery Se me vuelve a quedar lejos Porque me estaba comiendo Todos los minions Pero, tío Este Nasus Y me viene la vía ahora Te ha avisado Que la vía estaba cerca de ti No puedo ir Tengo la M3 Pues casi lo matas, eh Espera, los minions Los minions ¿Pero qué es este equipo, tío? No me jodas Pero, ¿por qué todos tienen la mayor puta chorra del universo? ¡Pero venga ya, compañero! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué todos mis enemigos tienen más chorra de la que he tenido yo en toda mi vida? Por favor, ir a tirar la lotería, compañeros Ir a tirar la lotería Nasus, tú dos veces Joder, tío ¿Qué es esta mierda? Cago en Dios, tío ¿Qué me pasa hoy? Que no doy ni una estrella ¿Qué me pasa a mí hoy? Que el Nasus y la Viz Han escapado tres veces ya Nada de vida ¡Ay! ¡Qué pesado eres, Rize! Me está tirando Solo el W Que se quede sin mano ¡Qué asco me da, tío! Que tengan tanta puta chorra En serio Es un... Venga, has ganado Has sobrevivido Y has conseguido Dinero Pues es porque yo que sé Porque a los juegos hay los cojones Mayormente A ver, voy a silenciar ya El este El este Bueno Vaya, fallo yo la tanqueta Pues he muerto ¿Por qué le he dado al minion, tío? ¿Qué pasa hoy? ¿En serio vas a estar spameando Como un puto pesado la E, tío? A mí me parece bien Es menos mana para tu Q Pero vamos Que luego me va a dar mucho más gustazo Matarte No te preocupes Tanto a ti como a la Vi ¿Qué? 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 ¿Qué he pasado? ¿Esa tu puta chorra ahora, compañero? ¿Qué asco me dan las moscas? ¡Hombre, ya! Dos veces te me escapas, tío La tercera ya no Con la poción de corrupción El veneno y el prender Es imposible que eso lo ibas Compañero Vamos, hombre Dos veces se tiene suerte Contra mi team o tres ya no Joder, tú Me he tenido que comprar Pociones de corrupción Para asegurarme que lo mataba, tío Qué triste Vale Pero en serio Menuda suerte han tenido, tú Tanto la Vi como el Naso Lo he indicado en un tío Luego estoy yo Que me vienen de 5 en 5 Y mi suerte no existe John Vete, mamuca Qué asco me dan Son muy asqueros De la Vi como el Naso Así que no me gustan nada ¿Cuánto me falta para esta? Son 1500 Vale Es como un rojo Pero sin daño verdadero Ya El problema es que Se ha llevado la primera sangre mía Ya sé Porque si es un normal perdido También Pero cómo te ha matado Ah, solamente prender, ¿verdad? Sí Ahora has estado prender Me imaginaba Y como es un poke Pues... Ya, sí Poke, poke, poke Cuando te queda poca vida Una cuya un prender Y ya está, está muerto Sí No vaya ¿Qué tal Vi? Bueno, si Vi está ahí Puedo puxar un poco Bueno Me gusta mi pingudad Buen pingudad Te va Te va, te va Te va Vi Ya, ya me lo imagino Te va como no te ha ido nadie en la vida Bueno, Naso, pa' ti Eso está en un arbusto ¿Cuál? Tengo un guardeo No la estoy viendo venir Pues no está en el arbusto Qué raro O sea, normalmente suelen estar en el arbusto Pues no Ahí está Madre mía Voy No me lo puedo creer Le he intentado tirar con la ulti Para que, sabes Para que se fuese de tu rango No, ahí sí No tienes el stun, tío No Lo he tirado para empezar Pero lo he tirado mal Ahí está el problema Qué pena La vi de una suerte, macho No me puedo creer Me debería haber guardado el stun Para Ah, da igual Qué más me da Ah, pero no me ha gastado ningún hechizo La diferencia de ella Que creo que Ha gastado flash No lo sé La verdad es que no me he dado cuenta Pero, tío Bueno, a mí me ha gastado la ulti Eso va a empezar Ha gastado la ulti Va a matarme Sí, el problema es que yo también le he gastado Ya, bueno, pero Tengo que haber tirado la seta primera Si me habría cargado No sé si muero Espera que Me he gastado flash para nada Porque tengo un retrasito rico Bueno Ay Se ha recuperado muy rápido De la muerte, ¿no? A todo esto Eh, sí ¿Por qué motivo? Si va a 4-1 Si tiene más experiencia que yo Y yo tardo a los 20 segundos, ricos Y me iba directamente a No Vaya, tú Yo estoy fino Ni de broma estoy fino, compañero Como tonto hoy Dímelo a mí Se va a hacer el puño de hielo este señor Va a empezar por el puño de hielo Tiene el sudario gracial Vale Necesito poner más setas, tío Que si viene la otra vez La vi, se coma 72 Antes de poder tocarme De esa manera Ya sí que más seguro la doble Es que tiene un comienzo muy malo, tío O sea, gastar prender Y que no se muriera el otro Me ha jodido un huevo O sea, me ha escapado dos veces Y la vi otra más Qué pesado eres A tu casa Es muy pesado Yo tengo algo de que ese es a mí Y ya está Se iba a guardear Qué bala esta Sí, pero usted ya está preparado Tendré por detrás Pero qué es este Pero qué es este focus intenso También es que yo soy muy listo Tirándolo Pero tío No sé si puedes con él No, no puedo con él Ni de coña puedo con él Él va a 2-0 Y yo estaba sin vida Porque si no me vienen tres No me viene ninguno A esas alturas de la partida Ahí está el problema Y el Warwick No ha venido por ahí Ni una puta vez, eh Está naciendo dragón ¿Ya van cuántas veces Que me ha venido vi? ¿Tres? ¿Cuatro? Sí ¿Cuatro? Creo que han sido ya O han sido Creo que han sido cuatro ya Y el Warwick Ni se ha acercado Tenemos un gran hula Como puedes comprobar Va a 0-1-1 Ha muerto aquí Se ha hecho un dragón con ayuda Necesita ayuda Para hacerse un dragón Un Warwick Eso es muy buena señal No Y no ha Ni ha pisado bot, tío O sea, bot top Que es un Nash O sea, uno suele que joder Lo más lleno posible No lo pisa Tienes ahí a la pi No, ya la estoy viendo Qué rápido farmea Ya el puto Rice, tío Tiene la barras edades Y la lágrima Y vamos Ya hace lo que sea los cojones Yo al Warwick Le pienso robar el blue, eh Me lo voy a quedar Para mí Ya que él no me ayuda Que me ayude su jungla Voy a jugar una seta Para defender el este Porque Nash Al fin y al cabo Puede quitar Menudo Menudo campeón Que me está haciendo la B Se ha acercado Demasiado El El Ray En plan Oye Que B sigue aquí A ver si Le va a ir Pero la ulti A mí Y qué asco Me da en las moscas Se me están poniendo En la mano Mi mano trae a las moscas No sé cómo lo hago Vale, ya tengo el blue Eso me permite Spamear mucho más setas Bueno, Nashus ¿Qué tal? Hola Lo bueno es que puedo ¿Puedo pasar a A formar así? Te va, B No, no te va Está ahí Está haciendo El este Mira, ya se lo ha hecho Te va Y viene Te estás comiendo Un gankeo muy rico Un gankeo Un campeón muy rico No, no, si ya Pero vamos Es normal Ahora tengo que A ver que se gana Bueno, yo al Nashus Le acabo de enviar Casi a base Sí Ese señor Se va a hacer Un bug Muy ricamente Y yo Voy a aprovechar Para dañarle a la torre Todo lo posible ¿Nos han tirado ya La primera torre? Bueno, están en ellos No, estando yo Lo puedo evitar Dios, moscas Parado Qué asco me da el verano Lo entiendo Putos insectos Te juro que no hay época Que me dé más asco No sé dónde está Rize Te va en Nashus Vete Corre como no Si no hubiese un bañero Sí, sí Lo más seguro Es que el Rize También me venga detrás Es un Puseo más O sea Su torre es un Puseo más Si consiguen defenderla De boda Primera es mía Nashus desaparecido No, está bien Tú mantén al Rize En su línea Que no venga Sí Venga No puedo entrar con el veneno Fuck Ahora Uy No Eso es normal Menudo campeón Que me están haciendo ¿Te llevas primera torre? Tengo primera torre Y además me echo otra kill más Bueno Está bien Me encanta El Nashus se empeña En hacerse armadura Por alguna razón Se compró El manto Una acción de magia Y no se ha hecho Nada más de residencia La malla del guardián Sí No entiendo por qué O sea Tío ¿Por qué vas con tanta armadura? Soy un timo Te reviento a magia No se te das cuenta Soy una criuta Soy una Curatura mágica Madre mía Madre mía Le está gustando muchísimo A la B Y la zona de Midtop ¿Verdad? Ha bajado un momento Para pusear la torre de bot Que no ha servido de nada Porque he tirado yo Primera torre al final ¿Va a entrar a jungla De lo cual voy a robar? Sí Y se pone a miseta Venga Compañera Vuelve La puso ahí Porque digo Capaz que en algún momento Entra a intentar robar Y se la come Te va, eh No sé Y siempre me está viniendo Esta señora Mira Te pego una soberana paliza Si te lucha No sé dónde está Voy a tirar el este Ahí ya lo ¡Pah! Está haciéndose los picos Buenas Buenas ¡Oh no! ¡Oh no! Buenas Venga, hasta luego Doble reta Tócate las narices Qué asco da También va el break No me fiaba, tío Me he tirado flash Porque no me fiaba No llego No llego Bajo, Mario ¿Eh? Bajas Gua, tío Si les llegas a stunear ¡Uf! El Nasus ha muerto Gastando otra vez la ulti Y flash Así que mi flash No ha sido Death worth Por así decirlo Ha sido flash Flash Y además Le gasta ulti Así que Yo creo que si me lazo Era por el rifle Le mato Si lo haces bien Sí A las muy malas Te ha preparado una cosa Por si el Race te la intenta liar Subes por río Y que se coma setas Tío Va por culo Antes de que te mate Tío Me llevo yo la kill y punto Además te vas a estrenar Así que Que va 3-0 Tío No ha muerto todavía El cabrón Debería intentar robarle El rojo a la B Tío Pero es que Todavía no No hasta tener el Leandry Cuando tenga el Leandry Todavía le puedo hacer Más cosas Queremos a Warwick Que saca el dragón Yo No te voy Tengo que ir al Nasus Quitando mesetas Se ha comprado Y al quita a War ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Madre mía ¿Cómo me tira la E En cuanto me ve tú? El corazón de hielo Se ha hecho Nasus 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 Que no tienes La lente Que la acabas de usar Me ha venido el Rise Pensé que me vendría la B No Vi esta muerta Qué pena Tío La malita R De Nasus Le salva la vida Con su aumento de armadura Y resistencia mágica Por favor Entrar al busto Por favor No Se cura Es que es un robo de vida Qué asco da Tío Qué pasiva más estúpida En serio Lo de conseguir 20 robo de vida Por de gratis Con ese señor Por de gratis Me parece la mayor gilipolle No sé a quién derrito Si le ocurrió Pero es subnormal A ver Me gusta que Que vaya Que vaya Sabes Romeando el El este Cuando Sabes Teniendo todo Tienes un problema Mario El Rise está Romeando Y tú no estás consiguiendo Nada contra su torre Por lo tanto Estamos literalmente No vayas a top Tío Vete a tu línea Ayuda Ayuda Que no Que no me la tira Coño Que yo conseguida Ayuda al resto de líneas Soy Timo Llego relativamente rápido Además Él se ha ido El Nasus Lo que no llego Es hacer mi tanqueta Ah Si me la he hecho bien Es que tío Si me viene la vía La vía me la puedo cargar Porque entre cegar a uno Y cegar al otro Pero como el Rise No sirve nada cegarle Baja No baja al Rise No Voy a ver si consigo Buena Tío Todo el mundo está jugando Miss Fortune Pike Que asco me está dando Ese combo En la siguiente hay que banear Miss Fortune o Pike Una de dos O los dos Mejor Pero tío Todo el mundo Todo el mundo Está jugando Miss Fortune Pike Todos Llevo ya como 5 partidas seguidas En el que lo contrario Son Miss Fortune Pike Es una puta pesadez Tío Que asco de combo Que pesadez De verdad Arriba No No vayas para allá Que tengo ahí una seta Me vas a pisar la seta Que asco Me he puesto Cuando iba a hacerle Una cosa bastante bonita Me he puesto en la cárcel Y por consecuencia Ha muerto Yo es que no puedo enfrentarme a él Me revienta Como no puedo acercarme Y como no se Es de básicos Pues tú no puedes Hacer por aquí Es que Luego sí Porque luego me acerco Le tiro un Q básico Y le reviento media vida Con el liche Pero por ahora Cuidado que ese es mi Es ese mi Hola Nasus Cuidado que te va el rife Muy probablemente Se ha ido Se ha hecho liche Se ha vendido El este De hielo Y se ha hecho liche ¿Quién? El Nasus El Nasus No lleva lich Lleva luden Luden Lo que sea Ya me entiendes Si sacrifica ¿Por qué huevos No le he pillado? ¡Eh! Tío Has pisado la seta No me jodas Ahora toma Por subnormal Tío Por tocar huevos Es que eres subnormal Tío De verdad te lo digo ¿Qué sigo diciendo? ¿Cómo coño No estaba pillando Siendo timo? No me puedo meter Porque estamos solo Queda una ¿Cómo es posible Que no le pillara Al Nasus Siendo un timo ¿Sabes? Que mi W me da Velocidad Y llevaba botas Y él no 3 a por un dragón ¡Bien! Saben que eres Prácticamente un dios Y por eso van todos A por ti Sí, ¿no? El Nasus Es muy tonto Tío Se ha puesto chuletas Me he flaseado Q a er Y muerto El problema es que Tú vas muy bien De todas las kills Globales que tenemos Tú las tienes Pues mira La mitad prácticamente Hombre Lucian va a 5-0 O sea No te equivoques Sí, pero Nos van a ganar En objetivos Dentro de nada Porque me van a tirar Ni Sí, no llamo Pais a perderlo Hombre Contra B Yo puedo Pero no me da tiempo Para llegar Te limpio esto ¿Vale? Sí Porque si no Va a perder El Pyke Si lo pillo Lo mato También O sea Menos La B Por ahora Por ahora Bueno, no va tan Que la B La B Me la puedo hacer La B No va tan Que a no El Rise Y la Miss Fortune Me pueden dar problemas Bueno, más No, más La Miss Fortune No, el Pyke El Pyke Me puede dar problemas Me voy Viene el señor Pyke Hostia, no me puedo mover Mario No me puedo mover Por suerte No hay pink ¡Hola! Vale, ya está Ya la he asustado Vale, Pyke Me rompe la Z La Soraka Se mete En unos Enrollados Bueno, el Rise Se ha comido Miseta Gracias a los Minions Pero es que no le quito Nada, tío Al Rise No le quito Todavía nada Eso no es nada Suficiente Hola, Nasus Yo ya tengo El Centro de Rubí Y ya puedo Ya influyo algo Yo estoy gastando La R Cada vez que lo mato Cada vez que lo mato Es que le he gastado La R Es flipo Menos la vez anterior Que yo creo Que ni siquiera la tenía O subestimó mi daño Yo creo Es posible Pero hasta ahora Al Nasus Le he gastado la R Todo el rato Cuanto me falta Mil de oro Todavía No Guardeamos Y esperamos Al Warwick El Warwick Que está muerto Es que el Warwick Se debería hacer Solo cuando nadie Mira, tío Yo puedo entretener A las personas Pero poco más Hola, Nasus Se está haciendo El rostro Rise farmeando Lo suyo ¿Nasus ha comido Una de misetas? No, ¿quién se la ha comido? Porque me ha volado La Eri Curaría Ha volado la Eri Seguramente la vi La vi porque No, no sé No sé quién No sé quién Se ha comido una de misetas A lo mejor el Nasus Pero una Q Se ha curado De todo lo que le he quitado Que puede ser Puede ser Porque es un Nasus Al fin y al cabo Se ha venido arriba Ahí el Warwick Se ha venido muy arriba Se ha venido muy arriba Y la ha liado Mario Ese de atrás Se ha venido muy para arriba O sea, se ha tirado Por el que menos tenía que tirarse No me jodas O sea, por la vi, tío Teniendo una Miss Fortune Que puede ser que tenga la R Muy buena esa Ya ha gastado No sé si ha gastado La ulti o no Soraka No lo sé Porque está el puto bug este De las ERs, tío Ya Te juro que Es de lo que más me molesta Hola, Nasus No He gastado flash He hecho un panic flash De mierda Cuidado que también Te puedo ir la vi Ya, me imagino Que no está aquí Eso Creo que sé que me hiciste David nos va a rodear Y te va David te va Ha visto a mi ping Y se va Se va Es como Puleva Te va Te va Te va Me ha dado algo así, tú Como cáncer La vi está en Miss, creo Están tirando Miss Sí Pero no podemos hacer nada Lo piso vas a estar Verdad, puto Bicho de mierda Dejad de hacer un maldito Aram Por Dios Me estoy poniendo nervioso Qué pesado el Nasus Tú con las es Dios Hostia, que me viene todo No me había fijado Tú No estaba atento al minimapa Qué asco Pisa la seta, por favor Y matad al Nasus Con ella ¿Se muere? No se muere Sí, sí Venga Buena Otra vez le he gastado A ver al Nasus Otra vez le he gastado A ver al Nasus Es maravilloso Mira, estoy feliz Ahí muerto Mira mi cadáver Super happy Tío Voy un 9-5 Tío Pero es que no puedo Contra Rise Va 6-0 Es que me destroza Y la vi con todo El puto CC Que tiene Igual A ver Uno contra uno A todos menos al Rise Me los hago Quizá el Pyke Me puede dar problema Pero ni aún así Porque al Pyke Le meto un Q básico Y ahora mismo con el Lich Destrozo la vida O sea, le pego una hostia Que le obligo a tirarse la W Y salir corriendo Pero el Rise Es que el Rise Me mantiene alejado Porque el Rise Me puede perfectamente Hacer un EW Y ya no puedo meterle a Q Ni de coña Y aún así Le saco un nivel al Rise Ya Pero bueno A ver si le puedo robar El puto rojo Tío Porque Teemo con rojo Es la hostia ¿Puedes subir un poco Por aquí, por favor? Puedo intentarlo Pero Hombre, lo único Que tiene que estar Washes en Nasus Así que Tío, 700 Y algo que me ha metido Yo 7 un poquito así Vale El Warwick Te ayuda Es que no sé No sé por qué Hace eso Se meten en sitios Muy raros Se pone a perseguir Tío Al Warwick Y no piensa No piensa, tío No piensa Alguien mete sangrado No sé quién mete Algo de sangrado Como no sea La Miss Fortune Con la Cuchilla Neola O algo así Voy a poner el raíz ¿Eh? Vamos a poner el raíz Gracias Bien Voy a poner Nasus Nasus-chan Hola Te van, te va, te va la vi Quédate escondidete Y la misfortuna, te van todos Ya, me imagino Porque soy su mayor preocupación ahora mismo Buena Buena Pero Warwick otra vez está donde no debe, tío Cago en Dios Warwick compañero Deja de meterte en problemas Me ha quitado el pink No, Dios mío Vengo a limpiar cosas Gelepe Gelepe, no me falles Vale No me falle el gelepe Lo que quita la E y la R, tú Cago en Dios Está 0-9 y quita un huevo de vida, flipo Puto Nasus, qué asco me da No ha farmeado tanto O sea, farmea bastante, sí Pero el problema es que la P Nasus Está rotísimo 2.300 Algo Ten cuidado con la vi Ten cuidado con la vi Que está todo el mundo ahí ¿Se come la seta? Dime que te comes la seta, compañera Por favor ¡Sí! Se la he comido No sé si supone que esté muerta o no No, ni de coña Todavía no Bueno, todavía Con el Rabadón y el Y el Luden Buena, buena Sí me gusta, sí me gusta Pero con lo que llevo para The Buil Ni de coña mato una vi Con una sola seta Ni le quito a mitad la vida No soy Teemo Nuke Soy Teemo Destrozador, tío Teemo Destrojer Por cierto Poco se dice Pero voy 1.6 Estoy siendo bastante Puncto en esta partida Dios santo Me he dado cuenta Me he dado cuenta Bueno, estás metiendo buenas Qs Que eso es muy importante Con Aurelion Si metes buenas Qs Ahí menos dejas a huevo, tío Menos al Nasus Que se tira la R Y ya casi es inmortal, tú A uniendo solo AP Ni siquiera va tanque ¡Oh! Un rojo va a aparecer Es mío Bueno No sé dónde ha muerto el Warwick Vale, ya lo he visto No, no, no No entras que están todos No, no, si no voy a entrar Si yo me quedo al... Yo quiero hacerme el rojo, tío No me da igual La teamfight Ay, Dios A tu casa Y se lo carga Y se lo carga Madre mía Y mi fortuna está muerta Está muertísima, tío Espérate que voy Que voy Que voy KS KS Bueno, asistencia Me sirve Me sirve Asistencia Ojo, tío Quería hacer una KS Ojo, tío Buena Otro más ¿Pero qué es esto, tío? Los dos que eran primates Se han pirado ¿Qué? Los dos que eran primates Se han pirado, digo Vale, se ha reconectado Bueno, la Bisa ha comido dos setas Mi pregunta es ¿Y la Soraka? No sé ¿Se reconectará? Who knows Bueno, el Rise le he dejado Mira el Rise, Mario Mira el Rise Mira el Rise No lo he visto Bueno, le he dejado Creo que a una Ciento y algo de vida solo Por ahí Ha debido ser Coño La vi Bueno Yo no lo he visto aún Dios, es la ralentización Yo también tengo chapita La ralentización del Nasus Tú, cago en Dios Soy un buen support La vi está aquí Voy a poner un guarda Paikuchan No, Paikuchan No me hagas cosas Qué asco me da Dractar Por Dios No puedes guardear Me he pillado el rabadón Bueno Están pasando de ti Por completo Normal Yo también pasaría de mí Buena Miss Fortune Otra Otra El pique Tengo rojo Me recupero vida El problema es que Ya contratando No podrás Dios santo Lo que quitas, compañero Bienvenido a Liche Buena 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 Me he hecho a tres yo ¿Verdad? Se han rendido No puede ser Timo, tío Timo, tío Timo, tío Timo, tío Timo, tío Timo Timo y el poder de la Q básico De Liche, tío Es la hostia En serio Q básico con Liche Está rotísimo Yo no Me he lucido mucho Porque tampoco Es que pudiese Tampoco Pero luego Le has metido bien A las team fight Tío Que es lo que importa Al fin y al cabo Porque hay gente Que empieza mal Y acaba peor Tú has empezado mal Pero luego te has recuperado Y dando un huevo Mira, fíjate 250 minions, tío De saco yo solo dos Y he farmeado Bastante bien Quien dice bastante Dice 250 A 138 Que es una puta mierda Pero bueno Ese menos Con Timo, tío Qué pena Ya tener el cofre Oye Reporta a la Soraka Que se ha pirado Ah, sí Eso me ha olvidado Se me ha olvidado Por completo Ahora ando mirando Unas cosas Ando respondiendo A unos whatsapps Whatsappsus Me gustaría Hacer directos Con la cam Que siempre queda Más gracioso Pero Como en esto No tengo una cam buena No es el portátil Bueno, al menos ¿Cuánto daño he hecho? ¿Cuánto daño he hecho yo? Se me estoy preguntando 57.000 Bien Está bien Me he dedicado a ponerse Metas mayormente Al menos He hecho más No He hecho No sé si No Soy el tercero Que me ha hecho Más daño total A infinito de partida Al menos Eso que me llevo Pero ¿Qué dices? Pero vale Vale Si me has dicho Que había hecho 57.000 Vale Pero no me hayas dicho Que la segunda Con más daño Con más daño a la Miss Fortune Con 28.000 Porque eso no lo he visto Que le he doblado Tío Que he doblado En daño al segundo Con más daño de la partida Que sí No te digo yo que no Tristana Mitrán Que asquito Los tengo O sea Que asquito Que asco doy ¿Verdad? No Eso lo llevas haciendo Desde que naciste Bueno Perdona Pero jugar Timo lo llevo jugando Poco tiempo Dale caña ¿Otra? Dale caña Sí Tengo media tarde Luego quedo En Salamanca ¿Te vienes? Vale Aunque a partir de mañana No puedo quedar Pero bueno ¿Por qué? Es jodiar tío Que tengo los exámenes El lunes Los exámenes son para débiles Sí Y después Si paso Espero pasar Tengo la selectividad El 4-5-6 Eso te pasa Por no aprobar a tiempo Me pasa por Dios Como me da la de buco Ay Dios Te da tantas Como la de dibujo Como a mí Los malos De Mahou Soy Osite Puede ser Como Freezer Cantando en un karaoke Es buenísimo tío Pues he hecho macarrones Para comer Y ya verás Como mi hermana No ha fregado Porque Llega a casa Yo no sé No sé cuánto Pero bueno Tengo que ver anime tío Pero uff Que pereza Bueno Que la pereza realmente No es ver anime Es cuando luego Porque ahora que soy vacaciones Lo voy a hacer Hacer vídeo De todos los animes Que me estoy viendo Claro Vas a hacer De todos no Pero voy a hacer de bastantes De los mejores Y de los peores Los que no estén Son los que están entre la media Actualmente ¿Cuál es el mejor anime En emisión Que te estás viendo? ¿Cuál es el mejor anime Que te estás viendo? En emisión Porque eso estoy viendo en emisión Vale En emisión ¿Cuál es el mejor anime Que te estás viendo? Ahora mismo Como que dices ¿Es el que más me está gustando? ¿Es el que mejor? No sé Que no sé cuánto tiene Pues no sabría decirte Tengo a ver Tengo varios Que conste Que pondría Shao Entre los 10 mejores Por mucho que me joda Tengo que poner a Shao Entre los 10 mejores Porque esta temporada Gana en bastante las otras Y por bastante más No por poco O sea Tengo que admitir Que aunque me joda Porque Shao tiene Menos Sinon Que es lo único que me gusta A mi de Shao Bastantes cosas malas Y glitches Pero Yo que sé Haz lo que te da gana No sé Toji no Miko Me está gustando Aunque tiene también Bastantes cosas que criticar Watakuni Koiwa Muzukashi Estoy con my animes abierto Yo creo que también De los mejores animes De la temporada A propósito Tengo que marcar Las obras de Yurukam Como que Como que Yurukam Se ha acabado Se acabó la temporada pasada Voy a poner La enjol La ova Porque como se O gallo Tokio Gold También está mejor De lo esperado No estoy viendo Tokio Gold Pero jornada del mundo Tengo que admitir Que la segunda Fue una mierda Y la tercera No está mal Está bien Es que la segunda temporada Fue muy triste Tío Tadakun Wakoi Woshinai Pues bueno Va Está bien Belkoth Belkoth de primera Seguro que es support Tadakun Triangle Le tengo un 2 Porque es la mayor basura De 3 minutos De la temporada Sin contar Alice or Alice Que asco Tío Voy Reven Me Es que no Reven Me No vayas Reven Me Te van a reventar la boca Porque como sea El Belkoth Te revienta No Lux Lux support Lux support O Lux Me Porque a lo mejor Bueno no Belkoth y Lux support Piano no Mori es una mierda O sea Está bien Porque escuchas piano Y las canciones son buenas Pero Es una mierda O sea Es una mierda Y todos los jueces Están comprados en ese anime ¿Por qué Belkoth? Porque support Me quiero pillar a alguien Con PC Tengo que tenga muchos Mordekaiser Ah no Mordekaiser Me voy Fidel Si fuera bromas En vez de Fidel Que es un buen pick Niladmirari Notenvin Empezó bien Con la sinopsis Me molaba Pero es un anime Inverso estúpido Y es a lo Todos amamos a la prota Y poco más Tiene sus tramas De personaje Bueno Está más desarrollado Que Dami X Prince La temporada pasada Pero ¿Me lo pilló con Eri? A todos Eh sí Por favor Porque si estás muy cerca Al Eri lo metes Continuamente con W Eh Capa de Nimbo Supongo ¿Qué equipo tienen tío? Y sí Capa de Nimbo No queda mucho asco Equipo de Nimbo Sí, sí Voy contra un Pantheon Qué asco No Pantheon No tío De secundarias Que me pongo Ah Chabora Sangrí Cazador Borof Me gusta como queda Te piden Vimo Ni de coña Ahora toca Escuadrón Omega Con el equipo que tienen Voy a ir Timo Nuke No voy a ir Timo con Liche Así que Timo con Liche Es para Vimo Tío Con Liche es Vimo Sin Liche es escuadrón Omega Porque pongo Nukes Pongo bombas nucleares Tío Mahou Shoujo 7 Al principio pensaba Que era bueno Pero A ver Lo sigo pensando No está nada mal Es un buen anime Mahou Shoujo Pero Es que me he puesto Con el manga Y la diferencia Es bestial Yo al señor Que ha hecho ese manga Y es que vamos Le hacía trabajos Orales privados Muy fuertemente Tienen demasiado AP Ya Si por eso He pasado de cogerme Timo Liche Oye Pues menudo pig Me he pillado ¿No? Con Fidel Six Para el equipo que tienen Si Empiezas a silenciar Y en una teamfight Están muertísimos Tío Mahou Shoujo ¿No eres gracioso O no lo siguiente? O sea Me estoy descojonando Yo con esa puta serie Parodias por Toki A los Mahou Shoujo Nanatsu Pues Nanatsu Es Nanatsu Me he spoileado Medio manga Así que tampoco Me importa mucho Megalobox Está bien Me gusta la animación Está muy chulo ¿Solo de la animación? No me gusta mucho el boxeo Pues no te voy a dejar Yo no me he podido Porque no lo disfrutar Tampoco me gusta el voleibol Y disfrute Haikyuu No me gusta bailar Ni el baile Y disfrute Ya me lo miraré No te preocupes Sookino Shouma Me spoileé el manga Bueno me spoileé no Me leí el manga Casi al día Dejó de estar al día Hace un tiempo Pero es que me da pereza Continuarlo Sinceramente Me jode tener que ir Timo Nuke tío Porque no me gusta Una mierda Timo Nuke Que es lo que va Es el capo ¿Puedo bailar? Pues otra vez Nunca he visto El baile de Fiddlestick Completo realmente Es que solo eso tío Ya lo sé pero No tío No tío No A propósito Belcoza de Curry Me gusta eso Me voy a comer Yo sinceramente prefiero Cuando voy en plan Magos Excepto con Aurelion Porque Y Rise Que me gusta Pillarme Lo del desmaterializador Me gusta mucho Pillarme Claridad mental Y el golpe abajo Me parece un combo Muy divertido Con cualquier mago Con Timo Ten en cuenta Que yo hago una cosa Con este Timo Con Timo Nuke Pongo Zeta Me piro Pongo todo Zetas Por todos los putos lados Y me piro Es que El Pantheon Y su lancita Tío Que asco me da A ver Yo voy a ir A pokear Ani No te creas Que voy a ir Con poco cuidado Yo voy a dar asco Soy Fidel Six Y me subo De secundarias La Q Porque quiero Que tengas Me tengas Mucho asco Me parece Una muy buena idea Que es que Me da mucho asco Pante un tío Con su mierda De lancita De la Q Si Y es normal Además Que como tiene Todo mal rato La pasiva De mierda A ver Ha gasto a la Q Pero es que se aleja El cabrón Y ya no el pillo Me falta subirme La W Y ahora Le puedo acercar Un poco más rápido Más rápido Eso Cuando Counteas A un personaje Va y Mario Lo bueno es que Tengo mogollón De sustain Es muy divertido Eso Buena He gastado todo Tío Pero tenía que hacer Mi primera sangre Yo también Con Timonu Que es obligatorísimo Hacer esa primera sangre Para hacerse cuanto antes El El Morelo Y el Luden Voy a morir Y empezar a meter setas Ah Fuck Pues al final Te has comido Todo el gang De Jax Tío Me lo esperaba Más en top Para darle Kiss al Pantheon A ver Ahora seguramente Si que me lo comeré más Porque teniendo yo la primera sangre Va a venir maquilla A más no poder Me da igual morir Le hago todo el counter De todas formas O sea Meterle debajo Torre al este Tío A ver Pantheon no tiene TP Así que Lo que tiene es Prender O sea No puedo volver a luchar Hasta que tenga yo también el prender Vale Se la ha llevado a Ani Prefiero que se la lleve Ani A Jax Porque Jax da asco global Y Ani solo me da asco a mi Bueno Hasta que haya teamfight Tirado el puto Trivers Y nos jode la vida Ya pero Hasta entonces Tengo tiempo de recuperarme A eso me refiero Que lo de Jax Es más impredecible Que Ani Si bueno Eso si Vale En el 930 Lo tengo Me parece bien No Tú ten cuidado Tú recuerda Confierce Si estás quieto un rato Luego te mueves más rápido Si Si ves que te van a banquear Y que vas a tenerlo complicado Para huir Tiras la E Te quedas quieto Se te acercan Q Y sales corriendo Pero cálculalo bien ¿Sabes a qué me recuerda Lo que acabas de hacer? A nuestro 1 contra 1 En Aram ¿Te acuerdas? Que yo iba con Fidel Y tú con Ani ¿Te acuerdas? A mí me resultaba Muy gracioso Mario No Si a mí también Joder macho Putos minions Tío Me hacen focus a mí Cuando me ha pegado Milbanten Buena Odio tío Cuando dos minions Se superponen Macho Porque no puedo dar A que tiene poca vida Qué asco me das Tío Qué asco me da Pantheon Tío Lo que quita Con la malita lanza De mierda Se la ha maxeado Pero muy fuerte Además Por lo que me quita Se la ha maxeado Qué bestialidad Tuve daño Qué asco Qué asco Me das Pantheon Muérete Muérete Tío Vale Timo nuke Empieza Es que me he quitado Un huevo Y como se bloquea Un golpe de los míos Es que me he quitado Un cojonazo Tío Se ha maxeado Laco Muy fuerte Además Y claro Es que tío Tiene a pasiva Continuamente Qué asco Me da Tío Qué asco De pampeón Le suena Un huevo De daño En la puta Q O sea Que quite tanto En early Es una bestialidad No Menudo Tivers Que me quiere lanzar El lanche Ya ves Te vas a ir ¿Verdad? Pantheon Te vas Dime que te vas Te vas Vale Pues te puseo Todo esto en contra Ay Qué asco Me dan las moscas No las soporto Lo entiendo Soy muy tonto Soy extremadamente tonto Me des Pero qué destrozo Me ha metido Tío Qué asco Da Pantheon En serio Qué puto Asco Da De verdad Qué asco De campeón Se ha ido Pantheon Tío Qué asco De verdad Odio muchísimo A Pantheon Y me va a romper El puto pinga Encima Hijo de puta Tío Tío es que quita Tío es que quita demasiado Con todo Y es que la pasiva Le sobra Sinceramente A Pantheon Yo le quitaría la pasiva Se la cambiaría por otra O le metería Siete segundos De enfriamiento Totalmente De gratis Es que en serio Es que tanquea No puedo pegarle Porque todo el rato Tiene la pasiva Porque sí Es muy bonito Tío Qué asco De campeón De verdad Hazte lágrima Tío Sí Pero prefiero Sabes Prefiero Pillarme Primero el cronómetro No, no Hazte lágrima De primeras ¿Qué? Que te hagas lágrima Cuanto antes Sí Hombre El dúo del amor Bueno, el trío San Aguirre Tres El Pantheon Te vuelve a subir Vale Eso es otra cosa Marita pasiva De mierda Tío De verdad Dios No Alguien Quita Mucho Vale Vale Me voy a por lo largo Me voy a perder Unas botitas Fuera Tío Paso Me voy a intentar Me piro con flash Y a tomar por culo Él es de late Y él es de early Ya Así que Me sorprende De hecho Que te hayas llevado Primera sangre Porque lo he hecho bien Tío Porque me la he jugado Cuando tenía que jugar Me la hay punto Esto funciona así Yo voy a guardar Con el pajarete Y ya está Me van a hacer muchísimo Mañana torre Ya pero Yo no puedo hacer nada Me estoy perdiendo Un montón de miedo La Caixa no hace nada Tú La Caixa me ha venido A banquear a mí Pero aquí yo no No necesito ayuda Tío O sea Me refiero Por aquí ha pasado una vez El Jack casi se la carga Y no ha vuelto a pisar top Ni siquiera acercarse Tiene el stun Y el O7 Perfecto Tiene algo que quita poco daño Y te jode poco Siempre digo quita poco daño ¿Sabes? Quita poco daño Quita poco daño Ay Pero la puedo silenciar Antes de que lo tire Se me había olvidado Completamente No se usará el pájaro Te juro que no lo sé usar Guau Y le puedes meter también El FIAR Sí ¿Qué? ¿Qué pasa que ya no tienes A tu mascotita? Ahora te mueres Es que no le puedo Meter el veneno Tío Porque se tanquea El básico No, está bien Tío O sea ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene su pasiva? No lo entiendo ¿Por qué tiene su pasiva continuamente? Estoy muertísimo Van dos Claro que me van dos Es que no puedo, tío Qué asco de pasiva, tío La tiene continuamente No sé cómo funciona Pero me da todo el puto asco Funciona con tu vida Si tienes menos de un 15% de vida Creo que es Cómete la seta, tío Cómete la puta seta No se la comen Ni los minions Otro con suerte Cago en Dios Qué asco Cáis, haz algo, tío Tienes la RMTT Haz algo Joder Bueno, se ha tirado el flash Y lo matas totalmente war Si no, pues Venga, tío Mete las cargas No me jodas Gracias Ah, de verdad Tío, es que me da mucho asco Panteo, en serio No te preocupes Su pasiva está muy rota No tenemos a ninguno Que sea de early, ¿verdad? No, a nadie Voy a poner una seta aquí, tío Ya, por si acaso Pues esto es sobrevivir A ver si empiezo a escalar ya, tío Y a tomar por culo Y mis setas empiezan a reventarle Media vella al pantheon Y otra seta más Y muerde Que Dani ¿Quieres pokear? Te invito a pokear Venga A ver quién tiene más poke De los dos Ah, venga, tío El problema es que he pierdo mucho tiempo En base Y no tengo muchas formas de moverme Ya está otra vez aquí Viene con dractar ¡Qué asco, tío! Y el jacks está aquí otra vez Te está campeando de una forma Ya te he dicho que me van a empezar a campear En cuanto pudieran, tío Si es que era muy obvio Cómete la seta, tío Por favor Bueno Te la has comido Gracias Aunque con dractar te la has comido Porque eres muy tonto Hace poco daño La verdad Puta culo de mierda, tío Pero, tío No puedo hacer nada 792 la Q Vete a tomar por culo Vete a BFF Paso a jugar esta partida Me da muchísimo asco, tío De verdad O sea ¡Qué asco de daños! ¡Qué asco de daños! Estoy flipando ¡Qué asco de daños! Ya O sea, no me jodas Esto ha sido O sea, se me ha tirado encima Full vida Te voy a silenciar, Pyke Se me ha tirado encima Full vida ¿Qué ha dicho? Que juegue safe No puedo jugar safe Porque me mata bajo torres Y ya sale de los cojones Me empieza a spamear lanzas Y me mata Así de fácil Pero, tío O sea, qué puta mierda Es de daño Qué asco O sea, me ha metido una Q Y me ha quitado 700 700 casi 800 de daño O sea, de vida Bien Eso es más de la mitad de mi vida Me estune... Literalmente Me ha estuneado Me ha tirado su... Y una Q Sí Y una Q Sí, ya lo decía Muzka Son personajes asquerosos No quiero que me gankes Kaisa Voy a silenciar también a ti No quiero que me habléis Es que paso de que me habléis una mierda Voy a jugar autista Más no poder Voy a poner setas Y si no tengo setas No pienso moverme bajo torre Pero que en serio Qué asco da, tío Ahí le tienes a tirar una A Y le jodes un huevo No, la tenía en cooldown Vaya Dios ¿Qué te ha tirado, tío? ¿Tíbers? Lo sé Puto tíbers Y se teletransporta Todos los que se teletransportan Son muy normales ¡Ah! Qué asco de bichos No pasa nada No están aquí Pues me jode más un Pantheon con Darius Así que voy a empezar a banear Pantheon únicamente Porque esa pasiva de mierda Se me da más rota que la de Darius Porque a Darius todavía le meto el veneno Cada vez que le meto un puto básico Espera, que te digo lo que hace su pasiva Su pasiva es que se bloquea uno Se bloquea un básico Y se le bloquea cada dos por tres Sé que tiene otra pasiva O sea, es uno de los que tienen pasivas Eh... Pantheon Me ha hecho el dragón, tío Dragon de fe Eh... Bueno, pues vale Pasiva Los ataques básicos de Pantheon Y la habilidad de tiro de lanza Obtienen un 100% de probabilidad de impacto crítico Contra aquellos objetivos que les quede menos que un 15% de vida Perfecto Me gusta que esté poco roto Ante todo Me gusta que esté poco roto Mira este arbustito de... Mira este arbustito de mí Ya había dos ahí No Es que como se me... Se me tanquea el básico, tío Porque sale los cojones Tan bonito Además sabe que no me puedo tanquear sus lanzas Lo sabe de sobra Solo tiene que acercarse Y me tengo que echar para atrás Sí o también Porque quitan un puto huevo, tío Este señor ha meditado un nerfeo, tío Ahora lo digo en el siguiente parche Hemos detectado que Pantheon es un pick débil Vamos a bufearle Suele ocurrir Cada vez que me quejo de un campeón esta fuerte Es un pick débil Como Pyke Es un pick débil, por supuesto Te comes el veneno ¿Cómo me ha tirado la ulti si la había silenciado? Porque la estaba casteando Y si la casteas Aunque lo silencias no se lo cortas ¿Pero qué casteo tiene entonces? De milisegundos Pero da igual Una vez que ya la ha tirado Una vez que ha pulsado la tecla Y el click del ratón Ya pues tío Lo que te salga a los cojones Se la cortas con la Q No con la E Si le metes la Q Sí se la puedes cortar Amigo, vale Ya lo sé para la próxima Primera torreta para ellos, ¿no? Sí Ah, no Habían tirado Ah, ya No, no, no Primera para ellos totalmente Mi pregunta es ¿Dónde está Jax? A lo suyo, supongo Es que me sacan muchos minions también Porque Me está matando todo el santo rato Ahí está Jax Voy Lo más rápido posible Tengo zonias Por si quieres Hacer un Con bichuelo de laverno A ver El pante no te puede ir Ya Seguro que no te va Me meto Tanqueo, tanqueo yo Vale, sal de ahí Buena Buena Mejor gang que los que ha hecho el jungla También es cierto que el pueblo de jungla No puede tanquearse a la torre No me ha hecho focus la torre No, porque le he dado yo antes Me ha estado tanqueando un poco En lo que tú te metías a tope Porque si te pegaba a ti a torres Y el Jax estás muerto No, tenía zonias Ya, pero aún así Te va la Ani Sí, sí, yo me pido a tu ocupes Yo me voy de aquí No me interesa estará Ani, comete misetas, porfa Si eres tan amable Que voy a empezar team on uke Y vas a ver tú Qué risa van se las coman A partir de ahora Vale, se la ha comido Pero todavía no quita una mierda Sabes Es que todavía No hacen nada por ahora Por ahora Por ahora Pero no hacen nada Buena, tío Bien Fuego con una R No sé si Es que no No sé si Solo me indica tu R Y la de Pyke, tío Katelyn y la otra No sé si tienen R o no A mí solo me indica la La de Pyke Por algún motivo A lo mejor solo indica Cuando están en cooldown No lo sé Oye, deja de taxearme Minions Por favor, compañera Que soy tonto Los pierdo todos Me saca Minions el Pantone Voy a ver si por un casual Está el rojo del Jax Porque si me lo hago Le peto aún más al señor este Dime que estás, compañero Ah, no está Le he tirado ¿Por qué? ¿Qué castigo tiene Para sus habilidades? ¿Es inexistente o qué? Ah, me pone muy nervioso Me voy a hacer Me voy a hacer el pelo De la muerte Me debería haber pillado Claridad Pero no sabía que tenía en contra Pensaba que tenía el Belko Te voy a limpiar la línea ¿Vale? Un poquillo Sí Porque si no se van a perder No, no puedo No puedo con ella Estaba mucho de vida Panteo en buenas Es que tío El Dractar El Dractar está muy No sé a quién se le ocurrió Lo de que pudieras quitar Wars Con un solo golpe de Dractar Pero se le fue la pinza Punto Porque eso afecta también A las trampas de Teemo Y eso es una putada Porque se cargan misetas De un golpe Y eso le da tiempo A cargarse todas Las putas setas que he puesto Además que tiene poco enfriamiento La puta pasiva de mía No, no, no Eh, algo Lo que sea Enemigo Te ha detectado con visión Toma Tienes un kit a Wars Gratuito Totalmente Que te permite quitar Los Wars y cualquier trampa De un solo golpe 60 segundos de enfriamiento Es lo que te digo Ven aquí ahora No, pique ¿Y por qué le da asistencia a la esta? No entiendo este juego Pues te voy a gankear Hola Álvaro Me parece bien Por cierto ¿Cuándo he ocultado en tiene mi...? Se ha comido miseta Me ha gustado Nadie me vino a ayudar Cuando me tiraron la torre Yo no sé Si estaba muerto O estaba el banter Tocándome los huevos No, es que ahora están pingueando de ayuda Vale mía ¿Qué taxio más acabas de hacer ahí? ¡FUCK! Me he matado Tío, de verdad Qué asco de gente ¿Por qué estaba ahí la Annie? No entiendo No entiendo por qué justo estaba ahí la Annie No entiendo No veo ninguna razón Para que la Annie estuviera ahí Además de estar campeando Si no, no lo entiendo No veo ninguna puta razón Para que la Annie estuviera ahí Te lo juro Dragón de montaña Al menos Lo acabo de flipar, tío No entiendo por qué la Annie estaba ahí No sé Es que no lo entiendo No comprendo Espera que moren en bote Ah, no Se lo hacen No, el botlane va fedeadísimo Bueno, va fedeadísimo 4-1 y 4-3 Pero ellos van 2-5 y 0-6, ¿sabes? 1-6 Soy el lastre, tío No, no Es como si yo estuviera haciendo mucho Al menos Torre Me he tirado a torre Sí, pero no podemos hacer nada Voy a defenderte Mith Y voy a intentar hacerme su rojo Que no creo que pueda ya Pero voy a intentarlo Se han comido seta Pero es que aún no les quito una mierda, tío ¿Por qué te has pillado, Moreno? Hay alguno que se cure bastante de por sí Jax Si no es por el... No es por idas graves Es por... Por la penetración del mágica Ah, también De momento no hay nadie que lleve armadura Mata a esa maldita niña asquerosa del infierno No quito una mierda la Annie, ¿eh? O sea, la Caitlyn Bueno, claro Es que no quito una mierda No es que no quito una mierda Es que no quito una mierda Y el otro tirándome torres, tío Vaya, tú Ok Oh, fuck Sal de ahí Sal de ahí, pero ya ¡Ay, Dios! A la seta A la seta Quédate escondido en un agusto, Álvaro No... No podemos ganar esto Te van todos No, no Te van a ver Te van a ver No, el Pantos ha tirado con la R por el Pyke Pero no me ha servido ¡Dios! ¡Qué asco me están dando, tío! Me siento un maldito lastre, tío Porque lo estoy diciendo Es que tienen demasiado vape, tío Sí Y nadie... Bueno, la Caitlyn es la única medio lista Y el Pyke se ha pillado mal Nosotros, madre mía Nos vamos a pillar defensa magia Aquí estamos Yo es que no puedo pillar mi defensa mágica No puedo perder mi... Mi oro en ello No llego ni de coña, ¿verdad? Tío, te juro que me estoy encontrando con una gente Con una puta chorra Todos se quedan rozando mis setas, tío ¡Qué asco de bichos! Buena, el Pyke Me ha gustado Yo quito poco aún No me van a reventar Depende Me han hecho con la R No No, tío, se para teamfights Botlane, botlane, botlane Bueno, se van a hacer el... ¿Se va a intentar hacer el varón o algo? No No, 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 ni de coña Si el panteo se va para arriba, no Debemos ir a la botlane, tío Botlane, 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 botlane Venga, vamos, botlane, botlane Botlane, botlane Botuline A la botlane, tíos A la botlane, joder A la botlane, a la botlane Ya está, tío, botlane Madre mía Madre mía, la botlane Madre mía, la botlane La botlane La botuline Nos tiran Nos tiran top Buena Buena el Pyke Me ha gustado Nos tiran top Yo limpio mal Aviso La Kelly está loca Kelly, estás loca, compañera Estás muertísima Estás muy muerta No, porque él no va a ser tan tonto Como va a perseguirte ahí Ah, no Te la ha liado Buena Ha estado bien País, compañero Te la juegas Cuando me haga Lude Me voy a Me voy a hacer un rico rostro Rostro espiritual Océano Que a mí me viene muy bien Para poner más setas Segundo de Océano Que sería Nosotros tenemos uno de montaña Al menos Espera Que si lo van aquí Pienso que en el nacer ellos también Hombre, es que a ellos les sirve más que a nosotros No me lo malentiendas Son todos AP prácticamente Ya Al menos Alguien ha guardado Yo es que no tenía Hasta dentro de 5 segundos Coño Ay, Dios Que bien este señor Ay, Dios ¿Cómo? Estaba en el otro lado Porque te ha tirado la lanza, básicamente Ves, estoy muerto Sí, sí, sí Voy a ir a No No, tío Dragón 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 Le llama a la penta Pero no se la va a hacer Porque ya salió la lux Que ya salió la lux Que ya salió la lux Sal de ahí Que no Que si no Te cae en su venta Estás muertísima Estás muertísima Buena Pero no te has salido de nada Y estás muy buena Ese se ha acabado la lux Me ha gustado Ese se ha acabado la lux Que no sé cuántos de oro Se habrá llevado 600 y pico Creo que es ahora Con el cambio que hicieron Me ha gustado Muy buena, tío 600 de oro Maldita Kai's a Gritty, tío ¿Por qué? No era ni No había ninguna necesidad No había ninguna necesidad Ese se acabó Hemos sido pesados Ese se acabó Ha sido muy gratuito, tío Es que no era para nada necesario Darle ese se acabó A la lux Voy a hacerme rojo-blue, tío Y a pusear Otro se acabó Baja Baja, baja, baja Baja, baja Pero, pero ¿Qué es esto? ¿No has visto el focus? Que me ha dicho Que me ha dicho hasta una lux Un infidelux Me he dado bastante lux Sinceramente Que tengan que gastar Tantas cosas en mí Al menos Al menos me hace sentir Que aún importo en la partida Tengo el rojo y tengo el No me ha visto Te va a salvar Te va a salvar Teamfighter es muy útil Que lo sepas No, tío Me refiero En cuestión de kills Tú mismo lo dices, Mario Con las kills No se gana En este juego Solo ayuda Pero es más bonito No te lo niego Pero me voy a base Me voy a base Y debería ir Ni sesos ahí Pyke, Pyke Pyke, por Dios ¿Qué llega a pasar Si coges a lux? O a Jax O a Pantheon Que moriríamos todos Tío, ¿por qué la gente Está en suicida? En serio Basta ya, compañero Que no Pero piraos de ahí Mario Yo me voy Estáis muy locos Estáis muy locos Hostia, la Ani A por la Ani A por la Ani A por la Ani Tiene el oso Seguro que es buena idea ¿Qué? 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 ¿Ahora quiere? Qué cago en los Qué asco me da, Ani Lo entiendo Voy a dejar guardar al varón ¿Vale? Porque no me fío Seguramente se lo estén haciendo Uy, está muy desaparecido O sea que Pues así que es posible Yo lo dejo guardado, tío Y que sea lo que Dios quiera Coño Están en mi dolane Están en mi dolane, Mario Me han visto No me han visto No me han visto Sí me han visto Vale, el juego guardado me piro, tío Toma un regalo Tengo zonía Madre mía Se huele Se huele Se huele Se huele Se huele ¡Pai, tío, no! ¡Pai, por Dios! Basta ya De mentira Se huele a Play Eh, buenos días María Dolores ¿Qué pasa? ¿Qué hace la Kylie Intentando solearse al Pantheon, tío? Que alguien me lo explique ¡Panteon! ¡Aquilidioooooooon! Oye, que me saca 3 niveles Dios Quita poco este señor Como puedes comprobar, Mario ¿Cuánto me ha metido? Mil casi daño Con la Q La W Creo que es Lo que no es esto Lo que es las lanzazos Mario Está feña arriba La Q La Q Primero la Q Y luego la W No lo hagas en el orden contrario, Mario, por Dios Calculado No sé, tío No sé usar este campeón Primero la Q E, Q, W Siempre Porque si metes primero la W Te mete de reviento A propósito Hazte cuando puedas esa lepistola, ¿vale? Que con esa lepistola la W te cura casi el doble Primero el rostro espiritual No, 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 no Primero esa lepistola Primero el rostro espiritual Te lo veo completamente en serio Bueno Vale, sí, porque tiene ellos mucha P Pero por lo general no Qué asco me dan las moscas Se me ponen en la cara ahora A ti te das con las moscas a mi panteo La Gani está muy muerta La Gani está muy muerta No, no está muerta, no está muerta Esto salió muy mal Esto salió muy mal Yo no estoy ahí El combo No, tío, no Pyke Pyke, demuestra tu rotura Pyke, demuestra tu rotura Yo sé que estás roto Confío en tu poder Se la come Está muerto Te la he robado ¿Qué pasa? Vaya Timo Asistencia Timo Timo, asistencia Timo Es maravilloso Bueno, yo sigo a lo mío, tío Hostia, voy a pusear top Voy a pusear No, 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 no Está el panteo No, no, no No Yo no me acerco a top Yo no me acerco a top No tengo cojonazo de acercarme a top, tío El panteo me revienta ¿Qué decíamos de qué panteo era de late? ¿De esa de early? Es de early, te lo digo en serio Sí, pero me está reventando igualmente Porque es panteo Es de early, pero como es panteo te sigue reventando en late Sí, básicamente Me encanta como tienes guardeado Comillas, comillas, comillas El varón Me saca 100 de farm prácticamente de early Pero ¿tú crees que me importa? Ya estás al final de la partida Y a mí me saca también un huevo de farm el panteón Estamos todos en la mierda, Mario Pero como debe ser Si no, no es divertido A por la Annie A por la Annie ¿Por qué la Cali va por su cuenta tan rata? ¿En serio? Aún no mato a los niños normales, tío Annie desaparecida Está aquí Vaya Annie muerta Dime que es Annie muerta Vale ¿Ha pisado una seta mía? Ah, vale Porque me ha dado asistencia Se la empezó comiendo Perfecto Era la del arbusto ¿A que sí? No me digas más Perfecto Esa siempre cuela, tío Esa siempre cuela Es muy bonito Como siempre cuela Siempre alguien se la come Bien Esto ya es otra cosa, tío Esto ya es otra cosa Ahora podemos Esto está ganado, joder Voy a puse al top Esto está ganado, Mario Que tú metes un huevo yo también Con la seta Mira, mira lo que le quito Tú, mira Tú metes EQW al Pantheon Y le revientas ahora mismo Le revientas Porque con cada tick de W Le estás reiniciando El dragón anciano Madre mía Noto el bufo Noto el bufo De Power is inside Y si te pillas Liandry Ya lo petas Porque Liandry A tu W Sabes cuál es la nueva pasiva De Liandry, ¿no? ¿Qué más? No, que contra más tiempo Estés en combate ¿Qué pasa? Mario Contra más tiempo Estés en combate Más daño mágico haces Imagínate eso con la W Bueno, tú hazte El rostro El salepistola Y el Liandry Vas a ver qué risas No, tío No me hagáis esto ¡Catolina! ¿Por qué? ¡Catolina! ¿Qué haces aquí? El Pyke va a morir El Pyke es de los míos ¡Vamos! ¡Pyke muere! Vamos, Pyke muere Me encanta Hostia, me topo con las torres Bueno, y la Kaylin también Fue el 4-11 Estoy en la más absoluta mierda Pero me estoy pasando Lo que no está escrito La de cariño Ah, que el Vel'Koz Va a D con static ¿En serio? Sí ¡Ah! ¡No! ¡Panteon no! ¡Panteon no! ¡Panteon no! ¡Panteon no! Ha durado poco La Kaylin, tú ¡Joder, tú! ¡Qué asco de a Pantheon! Ha deleteado la Kaylin Pero muy fuerte, tío Yo creía que era luchador No un poto asesino Vas Timonuke Voy Timonuke Te falta el Rabadon Me falta todavía un par de cosas más Que el Rabadon Bueno, me falta una cosa más Y el Rabadon Pero ¿Pero qué es esto? Pero tío Qué tan mala suerte puedo tener Como que para que A cero con dos segundos El Pantheon me pille ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Me comentas Me comentas que no te entiendo ¿Qué está ocurriendo en esta partida? Yo lo paso muy bien Qué asco me da Pantheon En serio, tío O sea Me da muchísimo asco Ya Comprensible Voy Timonuke ¿Cuándo tengo penetración mágica? 33-40% Bien Ya Ya soy nivel 18 Se huele el Power Spice Me encanta como tienes Guardeado Comillas, comillas, comillas Ya ves Tío, a mí es que Si me quitáis al Pantheon de encima Que es el más jodido Es que su equipo Está ganando Hacia el Pantheon Básicamente No, tío El Pantheon es más importante Mare No te mueras No, yo no muero Soy inmortal Mientras tú no mueras Esto está ganado, tío Pero vienen a por mí Vienen a por mí No quiero morir No Ya está, mi amor Soy el más endeble De vuestro equipo Voy a hacer una cosa Vaya Se lo han hecho ellos Bueno Pues ya está No puedo moverme No puedo moverme Es flipante, tío Espera Espera que sobrevives Espera que sobrevives Pero cómo estás tan loco Para sobrevivir Yo no sé qué ha pasado ahí Yo solo sé que sigo vivo Yo no sé qué ha pasado Solo sé que sigo vivo, tú Oh, qué susto ¿Alguien tiene cazones Ellos nuevos, chicos? Dios, esa ulti de Lux Un poco más a la derecha Y me da Buena Me he mareado tú, eh Y todo De hiperventilar y del susto De las dos cosas No sé qué me ha mareado más Si el hiperventilar o el susto Nos falta daño Ah, no me ha dado tiempo, tío Necesitamos un tanque Fiddlestick tanque Yo lo veo, tío Tanque AP No me he echado cincuenta Este loco Oye, te encanta Cómo me saca Blani Casi cien de parteo Es muy bonito Se huele, eh Álvaro, se huele la team fight Pues no debería Porque está la que hay aquí Y yo también Así que team fight Ni hostias, tú ¿Pero qué hace? Está loca Está loca, Mario Está muy loca Así que hay que estar locos Ay, Dios Que ha funcionado, Mario Le he tirado prender Está muerto Madre mía El prender ha ganado La team fight Es como que de mafia Dime, dime ¿Qué es de mafia? ¿Qué es de mafia? Se huele nuestra epicidad Se huele el comeback Mi 5-3 5-3 Tócate las narices Compañeros Oye, que vas a muerto Ah, no Lalo, que está muerto Yo te juro Creo que esto es una partida De pulsos pesas Creo que es este juego Pues yo también tengo La tenía en la K, ¿verdad? Ah, Tarik ¿Para qué me voy a ir, tío? ¡Irse es de débiles! ¡Irse es de débiles! Se pone la victoria No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mario No Que no Que no me haces nada Que no me haces nada Que no Se huele la victoria ¡Ay, Dios! ¡Qué sufrimiento al principio! Y que Me faltaba el rabadón, tío Para hacer los nukes Yo soy aquí el support Me faltaba el rabadón Para los nukes, tú Joder Qué partida tan asquerosamente rara Qué raro Me he sacado una A solo con Timo Bueno, sí Porque no es mi Timo ¡Ay, Dios! Tú, qué ascazo Qué ascazo Con todas las reglas Reglas Letras Yo he sido el mejor support De la partida Qué cosa Qué... ¡Ah! Qué todo de partida Que me he sacado una C Madre mía La mejor C No te sé, Álvaro Que es mi prioridad con este señor Y he hecho más daño A campeones Que a Caitlyn Y que Pyke Y que Lux Y que Belkoth Y que Jax Es daño total infligido Aquí ya me ganáis todos Prácticamente Hostia Pues no me he quedado tan atrás He ganado incluso a Lani en daño Me he ganado a la Kaisa Pantheon obviamente Y luego yo Si, ya te digo yo Que soy el mejor support Tío Soy el que más ha guardado Porque tú no cuentas como guardear No cuentas como guardear Pero a ver la puntuación de visión Y me sacas uno Pero ¿Cuántos guardes control Te has comprado, eh? Dos Yo cuatro Me he gastado un total de Mucho Doscientos y algo Doscientos mucho Trescientos pavos Trescientos pavos en visión Esos son unas botas mínimo 54 51 47 la Lani, eh De puntuación de visión Si, me han estado denegando Todo el rato del De, de que es el En este ¿En qué está? Oh, Dios De verdad Oro 5 Oro 5 Que está Que está el pan Tío Oro 5 ¿Por qué nos toca Contro a los 5, tío? Nosotros que somos Nivel bronce 4 Mínimo Eh, yo estoy en bronce 2 Y no puedo salir Y paso de jugar rank Porque Como juego de rank Me bajan más todavía Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Todavía pendientes Que hacer un montón De directos De jugando rank Full team Otra Dale caña Me apetece Me apetece Y si no Support Es jungla Ay ¿Por qué tengo puestas A Sayahor O sea Si no Lo soporto Me voy a poner Minion mago Minion mago Es muy Yo sabes Que yo no me cabe Pingüino A menos que sea Por cosas de misiones Tío, yo depende del día Te juro que mis Main iconos Son Este A ver Típico Balón cayendo Me encanta Me encanta Lo de Main iconos Main iconos Ur La poti Es una poti Yorik Yorik Pentakill Minion mago Minion mago Es legendario Y Galleporo Y Poro gallo Y Esos son mis Main iconos Después A veces También me pongo Targon Pero Targon Es ya Cuando me Me pongo en serio Y Cuando te pones en serio Entiendo Si Ya había Había una época En la que Mainiaba En la que Mainiaba Ani Pero Nunca me convenció Hacía bastante Hacía bastante Puta mierda Así que No me convenció Mundo Héroe Bardo Bardo Fidel 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 Estoy seguro De que es buena idea Si no Para nada Es un error Fidel Como tiene tanto Sustain de mana Todo eso Lágrima Que no No quiero que No quiero que La gente piense Que es mi Main Es que es tu Main Mentira No es verdad No es verdad No te escucho Manía 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 Bardo Me ha jugado Mucho Si voy bardo Top Que tengo Tío No sé Realmente No sé Que tengo Se toca Contra Yasuo Muy posiblemente Si Graves 3 AD Carry Si va a Cogerme Teemo Por gana Support Es que Teemo Contra ese equipo Es muy interesante Porque Cegar a un Graves Y a un Yasuo Yo un 3 Eso Un Sen Necesitamos CTs No tenemos TC Y la OI Tocate las Nariz 3 Prenders No 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 Llevamos 3 Prenders Llevamos 2 Mario Que el Carlos Iba a Curar Ah no La Kali Dices Si Si yo Llevaba A Prender Eran 3 Prender Espera un Un momento Que está Pasando A Kali Jugla Con Prender Que es Esto Si No Necesita Flash Tiene W La cosa Es que No La Va a Usar Bien Pero Bueno Seguramente No Da Igual Da Igual Todos Podemos Ser Felices Partida Anterior Cállate Pero Carthus Es Todos Me ha Estrella Menos El Carthus Pero Tiene skin Nos ha Ganado Oye Que todos Tenemos skin De nuestro Equipo Me gusta Tío Es que Justamente Ahora Tengo El Minimizado Y no Me está Pidiendo La Imagen El El OBS Ahí Tenéis Todos Con skin Todos Con skin Sai Atarecer Cósmico Le está Agarrando La Manita Al Bardot Oye Ojo Pero Este skin Mola Un Huevo In Game Me gusta Mucho Prefiero Bardot Y Ale Si Pero No me La Quería Comprar Porque Era Tuya Dije Pues Mira Para Mí Esta Que Está Rebajada Vale ¿Por qué Yasuo Lleva Extenuar Yasuo Por ti No lo sé No sé Por qué Lleva Extenuar Te estoy Hiciendo Se llama Andrea Porque a lo mejor Yasuo será de Carrie Morgana Smith Cuatro Premades Hostia Bueno Bob Yasuo Y Suerte que el jungla No Porque así no me Campea Pues va a campear A vosotros Me iba a pillar El anillo De Doran Por algún motivo Pero Al final no Porque es un buen objeto Con ese señor Anillo De Doran Pero cuatro veces Seguidas Te lo compras Pero a nivel 1 Te compras cuatro anillos De Doran Y llega la gente Y pero qué ¿Cómo es posible? ¿Cómo tiene cuatro anillos De Doran? Ah Soy un ser cósmico El dinero no vale para nada El dinero es inservible Por cierto Me encanta como mis barbas Son hojas Es muy guay El Carthus No se mueve El Carthus No compra Huele a remaque Me pone muy nervioso Como agarra el cuchillo La Cali La agarra muy arriba Tío Mírala Si es que tiene un dedo En el filo Metido Huele a remaque Oye Carthus Carthus Ah no Vale Ya ha llegado El Carthus El Carthus Está streameando Y es lo que tiene Me está haciendo ghosting Aunque sea de mi equipo Me está haciendo ghosting Te imaginas Ahí Sé que no me has pingueado Porque te estoy Viendo el stream Pero seguro que tienes slow Es que tengo 8 segundos de slow 5 segundos de slow Algo así Pues da Porque quien me va a ghostear A mi Nadie sabe de mi existencia Ya sabes que yo soy de pinguear A los Ese zang yubar Ha sido en serio O ha sido sarcástico Porque como me lo ha puesto en mayúsculas En serio Ah vale Porque ha pingueado ayuda Y la Chas ya se ha ido Entiendo Suele pasar El support ayuda Y la de carry no Pues la de carry se cree superior A los demás o algo ¿Verdad? Maldito carry Ay Me la comí Toma Eh No me he tenido una buena Que poco quito Que poco quito Todavía Anda a ver yo Eh ¿Quién se ha subido La Q De La E de Segunda Verdad Vale Do the flow Verdad Es una canción crítica A las redes sociales De esta Que guay No La han tirado prender Y he gastado flash Buena Sorry ¿Por qué corre tanto la señora esta y yo no? Bueno No sé por qué ha vuelto Porque pensaba flashearme para tirarle Q básico Pero en vez de eso se ha dado la vuelta Para intentar pegarme al fantasma Pero es que me hace gracia porque se ha dado la vuelta Para seguir pegando a mi fantasma No sé por qué Main y la hoy Totalmente, para nada es un first time Y si no es un first time Dislexia Si no es un first time, peor todavía Más triste Tío, ojalá hubieran cambiado las partículitas del veneno Para que fuera miel Y que era más bonito Se lo meto bajo torre y me piro Que ya ha venido Por dios Morgana, para Compañera Que me está dando todo el rato Va con clepto, clepto la señora Sí, como debe ser Ya lo sé Solo informo Me está pillando como el centro día La morgana con la Q Madre mía, ese Carthus Pero compañera Maricio luminoso Buena Voy a farmear Buena Buena Me ha gustado Una Q ahí, tío Una Q le metías Sí La cosa es que la tenía en cooldown De momento tengo Casi que es con mucho cooldown Fuck Tienes ban Tienes el este de mana Si, tengo If you need it My friend Buena 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 y la oí No has fallado todo Porque no tienes más habilidades Compañera Te faltaba tirar la ulti Pero no la tienes Bueno, la ha tirado Porque pensaba que la iba a perseguir Y al final no la he perseguido Y se la ha pegado un minion Pero ha fallado, tío Ha fallado primero la E No me he movido Y ha vuelto a fallar Y ha fallado la Q justo después Buena Y después estoy yo ¿Quieres coger curas? Que son gratis No, tío Las curas son lava, joder Vale Me he cogido las otras curas Eh Eh Es que es muy pesado Esta señora Eh A tu casa ¿Qué pasa, Cres? Ya no tienes a tu novia Como la que le quitaste a Lucian Buena ¿Sabes lo que te digo? Me da igual la vida Quiero la campana ¡Quiero la campana! Oye, compañera Te has llevado la kill No me taxes minions Tía, que no meteme Tía, o sea Me ha taxeado Tres minions y la tanqueta Después de llevarse la kill Qué asco da esta jungla La voy a reportar luego, tío No me gusta que me taxen Después de O sea, se lleva la kill Vale Bien Yo no me la Seguramente yo no alcanzaba Si no es sin tirar flash Así que me parece bien Pero luego se queda taxeando Eso me da mucho asco, tío Si te has llevado la kill Pírate Te has llevado lo de la experiencia O sea Pírate, tío ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oy, Dios! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Me cago en todo que más podan el gordo! ¡De grave! Me van a baitear la campana, ¿verdad? Por supuesto ¿Te imaginas que se caen a esperar En una campana emplanteada? Llegará, seguro que viene a poner ella No puede resistirse Bueno Yo soy de los que Van a por las campanas Si en juegos coger campanas No... Bueno No hacer otra cosa Dale Carthus Carthus Eh... Buena Cerbord 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 Buena Madre mía Tú la y la hoy No es más First Time Porque creo que no puede ser más First Time ¡Oh, no! ¡Se mudan de arbusto! ¡Se mudan de arbusto! Se mudan de arbusto Me encanta Es que ya llevan tanto tiempo en el arbusto Que es... Parece que viven... Buenas No me puedo... ¿Qué daño hace la tía, tú? Y sobrevivirá ¡Y sobrevivirá! Le he tirado prender incluido ¡Qué asco da y la hoy! ¡Guau! ¡Guau! O sea, me ha bajado toda la puta vida en cero coma Flipo, tío Ok, tío Me ha gustado Gracias No está fuerte esta señora Me ha spameado todas sus habilidades y me ha matado Y yo con prender y veneno no la mato Está equilibrada Ante todo, equilibrada Me gusta enfrentarme ante campeones Que spameando todas las teclas me matan, tío Es muy divertido Bueno Ante todo Me gusta enfrentarme a campeones Que están 100.000% equilibrados, tío Eso siempre... Siempre me gusta Me ha faltado un Darius, quizá Sí Hubiese estado bien Y mi ADC no sabe cómo funcionan las teclas de Garde Eh, es por aquí Buena Así me gusta de Kari Que seas útil Por cierto Mi cura Le ha ayudado a esquivar a mí Vale, eso me ha hecho gracia ¿En serio que voy a gastar la ulti solo para matarme el fantasma? Ah, vale Es que viene Yasuo ¿Por qué me está viniendo todo el mundo a mí? Porque eres Pimo El Karthus está autista, tío El Karthus está autista Tío, compañero Sube Si sube, sube Esto también Sube Bueno, pues la Kari lleva una doble Me parece bien Vale El silencio de las ratificaciones Tan fácil como eso Pero en serio Qué asco me están dando, tío La OE es maravilloso ¿No le estoy haciendo una mierda de daño? ¿Por alguna razón? Y ella me mete una Q Y me destolfa casi un quinto de vida Es normal eso Ya Pero lo triste es que sea normal No debería serlo Punto Ya Pero esto es League of Legends Es más probable que vuelva Musca A que arreglen el LoL No puedes con ese instrumento Por favor ¡Qué pesado! Por Dios Te pongo bien la cura No la cojas No No En serio No sabes No sabes ¿Por qué me entienden las Las locuras? Me ponen muy nervioso Esto Es lo que tienen que ser Unos cajas Con 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 Barba en ley ¿Qué? Lluvia de cuchillas Piénsalo 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 Bueno, tú viene el Yasuo otra vez No sé quién ha spameado la maestría Creo que la he isla hoy Pero les voy a silenciar ambos Y ya está Te quiero dar con una habilidad No, es la esta La que está con el Roque Pameando más tiempo Compañera Está muertísima Yo también Bueno, yo no ¿Cogen el portal? No Hola, buenas Este es el momento de mi doble ¿No? Mira Mario La he isla hoy Por aquí No tengo ulti Da igual Si lo que quiero es que le pegue Es un vaso y otra cargas O algo No te pido más Mátala No Esto nea la Mario Tío ¿Puedo meter el gancho? Tío No he podido meter la Cue En todo el puto rato Porque no estaba No sé por qué No he metido la Cue Espera que se lo hace Sí, se lo hace Se lo hace totalmente Madre mía, el oro Madre mía, el oro Buena ¿Pero por qué no me ha dejado Meter la Cue? No lo entiendo No me dejaba meter la Cue Le estaba pulsado Otro rato a la Cue Y no me dejaba meterlo Se la ha jugado ahí la Kali ¿Ha muerto? No Pero se van a hacer el dragón Y no quiero No preocuparse Pues sí, me preocupo Porque se lo han hecho Pero tío La oí en serio No entiendo Por qué no me estaba No me estaba dejando Pulsar la Cue O sea, pulsarla sí Pero tirarla no No la estaba tirando No es que se haya tirado el dragón No, no No la estaba tirando Directamente Yo he sacado chapa Porque he hecho algo épico He lanzado una Está muerto Ya han gastado curar Pues acaso Han gastado curar Yo te iba a emprender un poco tonto Pero es que pensé que el Carthus le iba a quitar menos Pero es que no me he fijado en que tiene el roboalmas con 10 cargas Va tío Qué suerte tiene el Graves también Porque todo el mundo que me enfrento Tiene la mayor puta chorra del universo No entiendo Te lo juro No lo sé Pero Esmaitea justo cuando mi Q va a dar Yo estoy flipando tío Entre el Nasus y el Abiel No sé qué La y la hoy que antes es que apotamina Nada de vida Con prendero incluido Estás con menos Z Me parece bien Por cierto No sé si has visto Cómo me he curado Cómo Cómo me he salvado Ha sido bastante bonito No puede ser No puedo No puedo tío Qué asco me das Y la hoy Me das mucho asco Quitas 700 millones Y aguantas la hostia de daño Yo no es que no Contra el el la hoy Sí que no puedo Es que me flipa tío O sea Aguanta un huevo Pero un puto huevo Y encima hace un huevo de daño Como que no puedes Cuidado No te salgas de rango Mario Que se desaparezca el fantasma primero Que si no te persiguen los putos tentáculos tío Esa ya está muerta Vicos es un Yasuo Y la hoy Yasuo graves Morgana ¿Pueden dar más asco? Lo pregunto totalmente en serio ¿Pueden dar más asco? Pueden Ult con H Con H de mixta Era por la broma Ha puesto H Ulti con H Pues H con H de mixta Hombre Hola graves Vale Esta va a ser muy triste Hacks Hacks Es un hacker Pero ¿Quién le ha usado dos ultis? Que no me entero No tengo ni idea No sé ni lo que está diciendo No sé si es que se refiere Que le han tirado dos ultis O si alguien ha tirado dos ultis Con un mismo personaje No sé No me he enterado Que asquito da este señor Vaya Tú no te escapas Hasuo Hola No quiero morir No quiero morir No quiero morir Pero me voy a morir Uh Te mueres tú también Doble Perfecto Me ha gustado Report grace Thank you Pero si el pobre no ha podido hacer nada Me ha tirado todo Y no ha podido hacer nada Y la doy compañera Chapita Pusea 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 ¿Puede que el mundo puede lanzar chapa? Menos yo Yo todavía no le he echado Ni una sola vez la chapa Tienes que mostrar más tiras Nunca tío Cuando me haga una triple mínimo Me la tiro Si no no Buena Kali Que la Kali está fuertísima No Fuertísima no Lo siguiente Mario Dragón 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 Vamos tuyo Hay que demostrar nuestra habilidad En juego Si me dejas volver a base No tío Dragón ahora directos Joder Buena Te preparo Parlo Por aquí Me toca a Tanquer A mí Que la estás jugando Mentira No puede ser que le he dado un minion el básico En vez de a él Porque todo el mundo tiene tanta suerte últimamente Y no Y todos mis básicos los dio a los putos minions Tío Estoy flipando No le mataba Pero le enviaba un poco a tomar por el culo Y le ralentizaba Que a lo mejor entonces me daba bien Por cierto Menuda sincronización que hemos tenido La Sai y yo He lanzado mi ulti Y ella ha lanzado la suya De una forma bastante épica O sea es para salirse de mi ulti Ha sido bastante bonito Va Paso Tiene mucho rango Ya subo Ya subo Ya subo Ya subo Me voy a pillar Revención Y me voy a hacer liche Me parece una buena idea Porque desde que han nerfeado el este Hasta que no hagan algo No merece la pena Hacer ser radoncio O sea es radoncio si Ehm Pimpinito Quitas poco Quitas poquísimo Gracias por acercarme a ti Espera un momento Que te va la esta Y contra la esta ya Ah por mí Quitas mucho tío Deja de quitar tanto Espérate que la Kali remata al trabajo Ay dios No a Kali No Ay si que no te Uff Lo intenté Lo intenté Lo intenté Pero fue buena No fue buena No 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 fue una buena idea Uff No fue una buena idea Por favor Madre mía Control 6 Ahora si Ahora si Mario Ahora si Ay dios Bien hecho Ay dios Que puto acojone A propósito Como los cojones A ti y a tu redención Así de claro te lo digo Hostia puta Que redención Te has sacado ahí de la manga Compañero Te he visto en problemas Y bueno Ay dios A veces aploro como support Menude ridancio Menude Buah Me he puesto nervioso y todo Tío Pensé que moría Ese prender a Yasuo también Lo he hecho muy bien Ese prender al Yasuo Le ha jodido un huevo Lo has hecho bien Uff Te llevas honor Te llevas honor Al final de partida Lo que lo sepas O sea Hay partidas que dudo Pero esta partida Te llevas el honor Sí o también Tío ojalá me tiran De verdad te lo digo Un espacio Solo para pings Si porque son tan necesarios Y no es que no puedes pillarlos Y meterte objetos Tío es una mierda No No Buena Ulti ¿Verdad? Ulti ¿Verdad? Que se ha usado la ulti A ver Está muerto Pues eso Ha sonado a ulti Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Bueno Bien hecho Timo con vida Timo con vida Timo con vida Me encanta como me la spamea O la saia tú Hostia una redención Eso Tú Avisa en esta posición Mario Así es un nuevo Ven Si no están atentos al mini Ahí Coño Karthus corriendo a toda Hostia Que ha pasado Ah vale Graves Ha pasado Espérate que te meto una cuba ¿Vale? Venga Ya está Está muertísimo No Buena 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 Si nos compenetramos Echa el cupón Echa el cupón Y la hoy dice Echa el cupón Porque dice Quien dice que ha tenido suerte A ver Buena La ha tocado al minion Madre mía Yo me voy tío Tengo que comprar liche Ah no Todavía no me da Todavía no me da Todavía no me voy Buena Le he cortado la W Porque le he metido una Le he metido una cuba muy bonita Hoy no toca Me voy Me voy Me voy Me voy Yo me voy Pero putas locas Están locas Están locas Pero yo no me meto Lo siento mucho Bueno A lo mejor si me meto Es por eso Buena Pírate Mario Por favor Pírate Pírate Vete 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 Que te persigan No Nadie se ha dado cuenta Yo no existo Yo no existo No 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 Yo no estoy No yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Nadie Nadie ve el mapa Yo todavía no me muevo Yo todavía no me muevo Ay Dios No no Tú hasta que no se vayan Tú hasta que no me vayan Hasta que los timos No se Hasta que los esminios No se piren Vale Es mi momento Es mi momento Es Vodafone Es Vodafone Y las voy a chivándose Que hija de puta Que hija de puta ¿Qué ha dicho? Dice No sabéis No sabéis No sabéis No sabéis dar cuenta De que timo está en vuestra base Que puntito Vale Oh Dios Me ha acojonado un poquito No te voy a mentir Un poquito Si me ha acojonado ¿Qué haces intento, Mario? No sé Me gusta hacer a veces Ultis aleatorias Ya me conoces Ya está Está muerta Pero tío Que iba a pisar miseta Putos Que iba a pisar miseta Iba a pisarla, güey Coño Buenas Buenas Hello De Bowser Que he explotado Has explotado Has hecho explotido Ojo tío Se iba a comer el aseta Y se iba a morir Y me la habéis quitado Entre tú y el Carthus Que asco dais No, no, no Perdona Yo solo tiré una redención Pero tío Es que le iba a matar Con la aseta Y una virginao De monotor No hemos perdido ninguna ¿Verdad? ¿Ninguna qué? Partida No Lo que es raro Es tan raro No te voy a mentir Ah Hola Javes Adiós Javes Con la aseta ya no puedo No, con la aseta ya no puedo Oh eso puede aparecer Pero Me ha flaseado Me ha flaseado Pero muy fuerte No Mario ven pa'ca Mario ven pa'ca Sube pa' arriba Mario sube pa' arriba No, no, no Sube pa' arriba tío Que no llego si no Intentando perseguir a Bardo Main ya subo Desde la reta Álvaro Ah, coño Fuck Yo no he visto nada Yo no he visto nada Yo no, no, no No, no, no No, no, no Yo no estoy Yo no estoy No esperaba que vinieran Tres tío Así De jajas Buena Buen ganche Buena Se la comió Hostia Buen escudo de la Morgana Ahí le ha salvado la vida Ya se comieron las moscas Compañero A mi Mario es una Morgana Que recordemos que su estung Dura cuatro años Me ha cortado la gaseta tío Es la pasiva de Bardo Te permite robar kills Y nadie te puede decir nada Se han rendido Vaya Porque esto no me pasa en rank Tío Mario ¿Jugamos un arranque? No Joder Ya me han puesto en bronce uno Déjame Pero tío Hay que subir a plata En soledad Hay que subir a plata tío Que no Que yo de bronce uno No subo Ese menos con Bardo Y haber tenido nada más Ah tío Casi Me han faltado Minions Sinceramente Una S menos con Bardo No sé por qué Me han faltado Porque se ha ayudado muchísimo Me han faltado Minions O sea Lo sé de sobra Pero He ido a comprar Tres veces Me encanta El Yasuo No había dos nombres El Yasuo se llama Lo mejor de Asi Son 8 Y la Y la Hila Hoy XX Albert Magic XX Ha recibido Simulo de Mastría 6 Por conseguir Una S menos Buena O más Con Bardo Buena Madre mía 27 asistencias Está bien Ya me lo he pasado bien Eh Soy el que más ha guardado Con esta línea Así que si puedas No sé si querrá jugar en directo Eh Pero vale No le digas nada Y ya está Que se enfada luego Tío No sé Nunca se lo comentas Aviso de primeras Ruano Andamos En un Directo En Twitch Yo lo aviso de primeras Tío Entonces Por si TAP TEC Manquear con nosotros Que partidas de mierda Que partidas de mierda Me ha dicho que vale Me he conseguido antes un logro ¿Cuál? Un nuevo día Una transmisión nueva En Twitch Transmite 8 horas En los últimos 30 días Imagínate Hola Imagínate un trasero Bien abierto Vale Mario Hola Pero Mario ¿Qué pasa? De repente hago Skype Y me Y empiezas diciendo Imagínate un trasero Bien abierto Sí, sí Espera Mario Imagínalo Mario Imagínalo Imagina que dentro Están puestas las cosas Que más odias En tu vida Vale Eso no es lo que ha pasado En la parte anterior Yo ayer Tuvo una contra Cantillo Primero La S menos Siempre Me cago en ti Esto es una S No una S No me jodas Mira Rubano Escúchame Pero si que contaron 22 minutos Pero si Y en un Israel Un minuto Unos Con la L De la que han imprimido ¿Hola? ¿Qué cojones? O sea Ya Me encanta Que Rubano Menudas Menudas Tres partidas ¿Han sido tres partidas Mario? Sí Menudas tres partidas Hemos jugado Mario y yo Aurelion Fidelsic Y Bardo Timo 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 Hemos ganado las tres Hemos ganado las tres Tío Oye Que alguien se cambie de posición Y es que ambos Tenían las mismas invertidas ¿En serio? Sí Mira más fácil Me ha tocado el jungla Pero es que Cancela, cancela, cancela Que me ha dado un error Al seleccionar la posición Ahora dale ¿Con qué vas a jugar? Timo support No tío No doy tanto Me iba a decir Que no doy tanto asco Pero es que a lo mejor Lo que juego es peor Me has metido ganas Tío Me has metido ganas Sí Fidelsic Sí Ya tío Pero es el meta El meta es cualquier cosa Que no sea support ¿Verdad? Eh Mario Dayo está haciendo directo Hosteamos a Dayo Como si se hubiera de algo ¿Qué te iba a decir yo? Si va a estar jugando con mando No te fastidie Y ya he encontrado Y ya sé por qué Lo de La puta esta Que pasó con el Lee Sin Tío De por qué Con los ahí volando ¿Por qué? Y es que Las S de Rakan Sí Tienes cuidado Porque hay un bug Muy bestia Y si lanzas la Justamente a un campeón Que te hace un desplazamiento Bastante largo Como la Q de Lee Sin O el salto de Tristana Pasan estas cosas Con Tristana Si haces el salto Y le metes la E Te quedas en el sitio Donde ha hecho el salto No donde va a caer Entiendo Y con Lee Sin Si le metes la E Justo cuando Se está desplazando con la Q Pues hazte lo que pasó Que salgo volando En plan Gario Con la E3 Vale Álvaro ¿A qué me baneo? Miss Fortune Bane a Miss Fortune Miss Fortuna Yo lo voy Vale Yo lo voy a intentar Mario Yo lo voy a intentar Eligen ellos primero Yo lo voy a intentar Yo lo intento Vaya Mira Tomar por culo Ya me lo han jodido Iba a intentar cogerme Pyke Sí 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Pyke? ¿Cómo va este señor, tío? No sé Pero me voy a pillar Mordekaiser Pyke Runas ¿Todo sabes algo? Después de lo que ha hecho Pyke Runas A ver Me lo ponen con Electrocutar En serio, tío Qué puto vasco, ¿no? Pues Electrocutar será Es casi asesino Así que Ya, pero me da mucho vasco Ponerme con Electrocutar Electrocutar Impacto repentino Tiene sentido No me gusta Globos oculares Me pone Guardian Zombie Que además siendo support Tiene sentido también Esto también tiene sentido Y de secundarias Me gustan esas Pero me gustan más otras ¿Yendo con secundarias De tanque? ¿Qué me pido? ¿Leyenda o linaje? ¿Leyenda de tristeza O leyenda de linaje? No sé ¿Con quién vas? Con Renekton La que te dé tenacidad La que te dé tenacidad Entonces No sé cuál Leyenda tenacidad La que está entre medias ¿En serio? Sí ¿Exactamente qué hace Tenacidad? Los stuns Y ralentizaciones Te duran menos Bastante menos ¿Cómo que me duran más? Que una Q de Morgana Me dura 3 segundos A lo mejor te dura 2,3 o 2 segundos Ah, vale Y una ralentización De Nasus Te ralentiza menos Y te dura menos El pollo El polo El dragón ¿O de...? 3 prenders Yo creo que con un Twitch 3 prenders es buena idea A ver Yo voy a llevar prenders Básicamente porque Es canon Con Mordecai Seré canon el prender Esto va a acabar muy mal Bueno Mi primera partida Con Pyke en directo Esto va a acabar muy bien No voy contra No voy contra Mi hermano Tío Tranquilo Más con tenacidad En el R Destruza a mi hermano Con el Latín Voy a poner Una canción Vale Justamente ha salido Perfecto Me la voy a poner por ahí Mis cartas ¿Te gustan mis runas, Álvaro? No, estoy viendo Las runas que me pongo yo con Rakan Normalmente No, ya, vale Sí, las de Las de Mordekaiser Sí Las de Mordekaiser Adekarri Sí Es totalmente Y viene a partida Con este señor, eh O sea Solo sé Como función Su habilidades Y ya Pues voy a echar una meadica Espero que la partida No, no, no Luego te voy a enseñar Una repetición Lo que acabas de decir Es una gilipolle Es lo que me ponía De concierto Bueno, ya verás tú De verdad Es que La partida Dije Hostia Es que de verdad Es un descojón No pueden pasar tantas cosas En diez segundos Macho Cambiando la cámara Todo el rato Si muere uno Se sucede a otro Con dos cuchillos Sí, sí En diez De verdad, eh Luego te lo enseño Ok Luego me saca En la partida anterior Pues hemos hecho Cosas bastante bonitas Vale, aún ni siquiera Ha empezado la partida That's good Álvaro Contale a Ronald Lo de Timo De antes ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? Contale Ah, luego Luego se lo enseño Luego se lo enseño ¿El qué dice? ¿El que me salvaste tú La puta vida muy fuerte? Sí Fue bueno, fue bueno Las redebardos, tío Las redebardos Es que a veces A veces me da la pena De support Es lo que ocurre, tío Por eso no juego support Porque me protejo Y no me gusta Protecer Buena Mario ¿Qué pasa? Un momentario ¿No te gusta proteger? Es que de verdad A él le gusta matar Robando kills Con un basiquito Exactamente Eh, eh, eh Perdona Pero yo no robo kills Con este señor Por cierto, Álvaro Esto va para ti ¿Vale? Me va a pedir este objeto Solo para ti No, lo coges siempre No te equivoques Es solo para ti Jajaja Solo para ti 70 de maná Tú, que cuesta La malita Q ¿Cuánto maná tiene? No sé Tiene 415 Y 1 con 6 de recuperación Yo tengo nada En secundario Nada Renga ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Me da igual Que esté listado En support champ Compañero ¿Cómo estás? Ya está Mario Vámonos Por cierto Te ha gustado mi escudo Ha estado bien No, tío Me escondo detrás tuya Ahí a lo Eh, eh No estoy No estoy No estoy ¿Cómo si no? Ahora Ahora Todo estaba dentro De mi plan Ha hecho el Tenemos doble targon Lo sé Tienen guardia al arbusto Es que claro Es que claro La puta pasiva De nasus Tío Que cada vez Que hubiese Ya Ay, se me olvida Que hay que mantener pulsado Tío Si me hace tan raro La idea De mantener pulsada Una habilidad Si Si me hace Súper rarísimo Tío Vamos hasta que tengamos nivel 2 Esto va a ser así Bueno Nasus Ellos ya tienen nivel 2 Falle Nasus 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 Yo funciono No puedo Furia No puedo Nada Bueno Joder macho Como te están ahí Haciendo cositas Me viene Me viene Me viene Me viene Pero farmeé a Mario Ay, no le he dado No sé jugar con este señor Que no se note Yo me cago en la vida Ya venía a cambiarme Desde el principio Y es que ya ni me hace Bueno Eh Otra vez Pero Tranquilo Ruano Tranquilo Respira Que si te tilteas Vas a jugar peor Tranquilo No me estoy tilteando Estoy cabreando Jajaja Es una pesada Pero Otra vez Me cago en la hostia Tío Me ha venido Tres veces Me tomo un poco Tres veces Que os olidas Mi sabón he estado En ¿Has visto Mario? Soy un genio Tío No te he pulsado Los botones Verdad A esta vida Oye No tengo ni idea De jugar a este campeón Y se nota un huevo Tío Vale No tienen visión De mi Aquí Mario Voy Ay No me ha predicho Simplemente Espera un poco Y como estaba lejos La última esquivar Voy Tengo Targon Le ha estado un huevo De maná Este señor Adentro lo digo Yo voy a recuperar maná Un poquillo Por cierto Te gusta Mi Mi superioridad De De escudo Ya ves Bonito Mario Que voy Que voy Que voy Suficiente Y ahora hago así Y me curo Estoy aquí Métete Bueno Genial Venga Estoy sin maná Estaba sin maná Tío No pasa nada Word Bueno No he sido word Porque he gastado Dos hechitos De invocador Pero bueno Me voy a pillar Tavi de ninjas Esto Y me da para Gasta un huevo de maná Y recupera relativamente lento Recupera bastante rápido No así Pero Pues le subieron La regeneración También Lo sé De gardo Está pasando mal También Ahí está La vi Que no la ve Yo Todo sí Que no la he visto No 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 Solo me iba a cambiar No Pues Lo tengo que decir Sí Pero se quita Pero el campeo de la B, tío Es que es bestial, chaval Son primates a más no poder, eh El techo yo hago en otra vida, gilipollas Relaja Cuatro, cinco veces, eh Llevo contadas Cinco veces en siete minutos ¡Voy, Mario! ¡Voy! ¡Voy! Tengo cooldown, tío ¡No, me he inmovilizado! Me curo, me curo, me curo, me curo Pero tú no Vale, venga, tú vas a matar Vale He metido todos los tips de veneno Ya, se ha notado Vale Me he puesto el escudo y... Has visto que no me he quitado nada El problema es Soraka Ya Tiene dos vidas, prácticamente Uy, tengo nivel seis Dale, ulti Me muero Agh, no me doy tiempo a desactivarla Bueno De todos modos Soy supor, eh Si Y tanto Me voy a pillar... O sea, vos al mismo tiempo, macho ¿Me hace una rabia? El bracelete de la buscadora Vale Porque están teniendo mucho daño Aún no ha venido la... la... Vi aquí O sea No me parece mal Quiero decir, a mí me da igual... El... Morir, etc. Porque tampoco me estoy llevando kills Así que no... Me pongo mucho el... El... El hecho de que estoy perdiendo mierda Soy supor Es que me molesta decir Que soy supor Después de lo que me acabo de hacer, tío Pero oye La Vi tiene vida en algún puto lado Es que... Esto es flipante, eh Se va a la Vi Que le saca 20 minions el Rengar, eh Bueno, si, si... Estaba... Vamos, se está cegando conmigo Que no me deja pipí Tengo en 40 segundos la ulti, eh, Mario No... hasta entonces nada Que con la ulti puedo todavía terminarlo Si te llevas tu asistencia Oye, asistencia Te llevas tú la kill también Sí Así que... De momento voy a pokear con... La E Y todo esto Si, tampoco... Es que... Ha venido tanto que... Tengo el que... No Bueno... Esto me da el silencio... Tiene el flash el cabrón 17 segundos Claro, como no ha venido a cambiar eso El turno... Y te... Es que tiene hasta un punto Había cortado... En la puta misma... A ver que arde a mi Vale... Vale... No, vamos a meter en la siguiente Si se echan pa'lante los matamos Tengo la ulti Hola, Soraquita Me ha silenciado Inmovilizado Atrás, atrás, atrás Se han dejado mucho Nada... Es que es muy difícil meter el ganchito este al final Fue como... Te ven ahí cargando, tío Tienen visión en esta al busto, eh No es cero Mira, yo también vengo No sé, es que no sé dónde está Otro cero Tiene que ser Tiene que ser Otro cero Aghhh No me pillo Se ha puesto el sub invisible Ah, pero vamos ganando Un tradeo sin todo Ya De hecho, te diría Un tradeo más y... Tengo todo Ah, me iba a hacer yo Entro Es que, tío, no les alcanzo nunca, tío Es que es jodido meter el puto gancho, eh Primero que tengo que acordarme de... De mantener el pulsador Y segundo, que es que se nota un huevo Y es súper fácil de esquivar realmente Y lo digo desde el lado de pipe Como desde el lado contrario Y ves que nos baja prácticamente nada la vida Ahora, vámonos No, nos podemos quedar aquí Bueno, tú no tienes casi nada Es que estoy sin nada, sí No puede subir, ¿verdad, Perduano? La tiene todo el rato ahí, tío Es que es flipante lo de esta señora Sí, sí O sea, guau El rengar es que debería estar campeando también, tío Si la Vite campea Tiene que estar rengar campeando También es cierto que el rengar le saca 40 minions ¿Cuánto me falta, tío? 100 Eso no lo voy a hacer todavía Soy support Parece que no Pero soy support Confía ¿Eres support, Álvaro? No Estás haciendo Teredactar no significa nada También te lo haces a veces con Bardo Bueno, pues igual Lo que me ocupa es que no lo ha mandado a mí El problema es que tiene muchísimas cargas Ten cuidado Te has mejorado al menos Vale Tío, no vale ser que ni siquiera te mejores Hombre, a ver Que sigo siendo support por dentro, joder ¿A qué por fuera? Por dentro Cuatro segundos para ulti Es que es súper predecible, ¿verdad? Que asco Ya Ya, pero no pasa nada Si te quedas en el arbusto Ya, pero me das quiete el hecho de que Sea predecible Sí He pingueado al Veigar de que está cerca la esta Vale, ya está Le he pingueado, ¿eh? Madre mía, madre, gracias Bien, primera torreta para nosotros Buena Vale Buena un ganco del Rengar ahí, coño No, 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 no Bueno, si quieres Ay, no me ha dado tiempo, tío Me está intentando hacerlo al mínimo A ver, pues si te tengo guardia, guay, por alguna razón Sí, para verte Tiene guardia hasta el busto Madre mía, la Solaka también es un genio, ¿eh? Es que no puedo, tío Es que se ve tan putamente fácil Y lo digo Yo creo que es que he jugado en contra de país varias veces Es que se ve muchísimo, tío Qué asco Se ve demasiado No, tío, es que se ve muchísimo Es una putada Y como se han farmeando bajo torre What? Y la vi está por aquí Eh, me vi en segunda base Que han llamado a mi puerta No sé quién es Alberto Seguramente Eh, mira dónde estaba No voy a gastar ¿Vale, vale, vale No, 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 si sobrevivo La fiesta en la puta mierda No, no, no Pero aquí sigue No sé Técnicos de no sé qué Que tienen que instalar no sé cuántos Entiendo Voy ya, Mario Bien, bien, tío Que el Rengar te ayude Y ya está Me había una Augusto sin misión ninguna No sé dónde está Rengar ¿Veiga está muerto? No Qué suerte tiene el Veiga Es Veiga ¿Cuánto AP tiene? Voy, Mario, voy Mario, voy Mario, voy Que voy Que voy Ay Qué suerte tiene la gente, tío De verdad Justo en el momento que voy yo Hay un Un minion Sorak Vale Vale, voy a comprar Si tienen guardia o esto Sí Si lo tienen guardia Ya si va bien Más mal con el parmión Ya quería el Robin Ya quería el Robin Es muy Hostia No se me gusta Vale, vale, vale Vale, vale Yo tiene hecho Bueno, tiene hecho No Espérate un Lo demás que hay Uy Tanqueo Tanqueo Albert, ven que te curo Quédate cerca de los minions Me curo un poco más aquí Me curo un poco más aquí Ahora En serio la vi otra No Rengar Rengar No te vi Que entrabas Pero si va 4-0 Rengar 5-0 Lo demás le he dado Oye Oye tu Twitch Le he enviado A que pese por ello Voy a curar a mi Twitch Proxi parmeando Bueno 4-0-2 que voy 10-0-2 que voy a trincar 2-2 que voy a trincar Soy 1-1 super Se suponía que el super era yo Ostras Mira mi oro ¿Qué? Observa mi oro Ah Ostras Mario Se te ha olvidado venir a más un poquito ¿No? No 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 Creo que soy support Quiero creer que soy support Veigar compañero Estás muertísimo Como no stun es Buena Buen stun Buen stun Veigar Buen stun En vez de tirarse encima la pared Para que el otro no se le pueda acercar Tira la pared encima del otro Mario compañero Tira para acá Sí Que necesito a misu por aquí Joder Que asco Me he pillado Me he pillado Que voy La trinidad hecha Cabrón Como lo he notado Al momento Lo he intentado Pero me han hecho todo Me han tirado todo a mí Tío Que asco Dan Como me han gastado todo en mí Tú Y espérate Todavía se muere la otra No porque no me pillas Porque corre lo que no está escrito La capulla A reposito El Rengar No ha bajado ni una sola vez a Moth ¿Verdad? Creo que no Vale Me parecía Vea aquí está No sé Nada Tampoco es que lo necesitamos Así que Ya Pero Podría haberlo hecho Me van a preguntar Que si tengo llave Del Del armadito Al que necesitan acceder Y yo que sé Si tengo llave O no tío Vale Ya estoy de vuelta Voy para allá Mario Has conseguido Buah tío Tiene una de montaña Si Se lo han hecho Pero Da igual Tío La puta R De Soraka Otra vez Si Es que Soraka Está de más atenta La cabrera A ver Eso está bien Yo me alegraría Si fuesen Asus Que Es que Ese cura Fameando Yo no Hace el baile La muerte La La esta ¿Sabes? La titanica La titanica No tío La otra La titanic La ¿Sabes? La voraz La voraz Vienes Soraka Vienes Soraka Hostia Viene Katarina También Ha sido Un flash Prematuro Pero da igual Más bien poco Si somos tres Ya Si quieres Me meto No No esta foto Ni nada Es Super Mario Es Super Es que Es que Es Super Es que Es que Soraka Vamos a por la torre Es que Es que Es que Es que Es Super Vámonos Si le quieres baitear Yo estoy aquí Tranquilo No no Pero estoy aquí Mario Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Ahora corre Ahora corre Ahora corre Porque no me esperaba Que vinieran tanto Nada Me dejas tirar la torre Campeón Si Te dejan tirar torre Si Yo voy a seguir Hombre Yo sigo Continuar Hola que tal Compañero Buena R Buen flash Otra vez Otra vez La puta R De mierda Espera que mueres No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Va a llegar Twitch Por detrás No puedo Tiene botas de velocidad Ah No Ya que Si llevas botas R botas Soraka Tío Esto no es No pasa nada Es demasiado bueno No tío Es que es muy toca Brotas con las R Ya Que me jode Siempre Que control Macho Tu parte Ah que me dan un objeto Que me da Hostia vale Consigo 300 de oro De gratis Me ha molado Mario llega ahí No sabía que iba así esto Yo también Me estoy Manistigando Está en el arbusto Vamos tu lucha Está el señor Twitch En serio Pero que es esto Pero que es esto Lo siento Las os Twitch Te lo he dicho En 3 segundos Tengo la Ruano Que no te hagas la isla Islánica Hazte la voraz A mi me gusta Ya Pero no es cosa de que te guste o no Es cosa de que sobrevivas o no Vaya Me la has robado tú Pero Pac ¿Por qué no me la dejas compañero? Si tú también te llevas el oro Da igual Me sigan dando el oro Tu parte Juan, ¿te has hecho la llama del verdugo? Que te hagas la llama del verdugo Lo antes posible Es que Yo lo he hecho mal Porque no me ha ruseado el morelo Y no me he dado cuenta De que tenía en este Pero Ya está Ahora me lo Me lo hago Ya está Eh Dragón 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 Me hago dragón Y me voy a Nasor Quien se quiera Ménix Que se venga Madre mía Segur que el Twitch No ¿Te vienes a cobrar conmigo al Nasor, Álvaro? Venga, why not Se han rendido No puede ser Pero tío Mi primera partida con Pai Ahora vemos que tiene maestría 4 Tienes maestría 4 con Pyke Y nos estás mintiendo Que no tío Que no fue mi primera partida con Pyke A tiempo Ese más con Rengar Ese menos con Pyke Veme Es suport Es suport Es suport mi folla Oye, espera Que no se me olvide reportar a mi tío Me jodas Apología del odio Apología del odio Que ha hecho odiar a muchas personas 7 minutos me ha intentado hacer 5 ganqueros Tío Ala, cuántos no les me han dado tú 7 minutos 5 ganqueros, chaval Me he dado la hostia Una o menos Pues voy a terminar aquí el directo Y la grabación Gracias por ver el video